Hola, soy Rosa Castro, jugadora de Alianza Lima y los invito a que vean la Liga Femenina en Nativa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga Femenina Apuesta Total. Es un placer saludarlos junto a Marta Sofía desde el Iván Elías Moreno. Hoy día duelo por la tercera fecha entre Alianza Lima jugando como local contra la UNSAC, enfrentándose ambos en esta tercera jornada. Alianza Lima que descansó la segunda fecha. La UNSAC con la responsabilidad de buscar sumar el día de hoy. Perdió tanto en la primera jornada ante Vallejo como en la segunda ante Deportivo Municipal en casa y por lo tanto hay obligación de sacarlo adelante. Pero a priori sin duda es un partido difícil considerando el rival. Marta Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Cami. Después de tiempo es el gusto saludarte a ti y a todos los que se vienen conectando a través de la señal de Nativa nos conecta hoy al recinto deportivo que nos recibe es el Iván Elías Moreno en Villa El Salvador para este duelo de la fecha 3 con un Alianza descansado bien en la antesala como lo venías mencionando, Camila. Y está UNSAC que no tiene goles, que no tiene triunfos y le urge sumar día 3 y ante qué difícil rival, ¿no? Alianza Lima que igual va a buscar el campeonato como es todos los años. UNSAC con jugadoras, que esto lo veníamos hablando, ¿no? Jugadoras que son de Cusco a excepción de Tomaiconza que es únicamente arequipeña. Es hermana de Milena Tomaiconza, jugadora de universitario. Exacto, correcto. Y el resto del plantel viene a ser de Cusco. Y ahí vamos a ir mencionando de qué ciudades se han hecho presente para formar, integrar el plantel de la UNSAC que este año por primera vez disputa su torneo femenino a nivel nacional, Camila. Sí, Ana Cristina Guillén también de Abancay. Las únicas dos jugadoras que no son de la región del Cusco, luego de las 13 provincias de la región que ya las iremos por supuesto mencionando, Urubamba, Calca, la convención, tantos lugares lindos, Canca también que hay en el Cusco y que hoy día son representados por la UNSAC, la Universidad Nacional San Antonio Abad, que como bien decías es un equipo recién llegado a la primera división, recién ascendido, que busca crecer y desarrollarse y pelear por supuesto la permanencia. Correcto, y esto le incita a generar también la vista sobre sus futbolistas que se muestren para que también sean tomadas en cuenta en unas próximas temporadas, incluso llamadas a selección. Por supuesto, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no se vayan, ya volvemos. ¡Nunca antes el fútbol se vio en tantas pantallas! ¡Hasta en esta! La Liga 2 y la Liga Femenina, puesta total, están en Nativa, el canal que más partidos transmite del fútbol peruano. Y esta semana, 10 encuentros. Liga 2, segunda fecha. Domingo en vivo, 11 y 5 de la mañana, UCB Moquegua versus Deportivo Municipal. ¡Míralo en tu dispositivo favorito y por la multiplataforma de Nativa, el canal oficial de la Liga 2! ¡Nativa nos conecta! A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar, es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas, no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres, es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el Moen, porfaz? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el Internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el Internet de los Winners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos, volvemos a lo que significa la tercera jornada de la Liga Femenina Apuesta Total. Alianza Lima enfrenta a la UNSAC en este duelo en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador. Un partido, sin dudas, muy complicado para UNSAC que tratará de pelear. Y para más detalles, para más información, nos vamos a ir a campo de juego porque ahí están nuestros compañeros Malú Ramírez con la información, como siempre, de Alianza Lima. ¿Qué tal, Malú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cami? Sofía Aldaire. El saludo para todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de Nativa Nos Conecta. Las íntimas empezaron ganando la primera fecha contra Deportivo Municipal por cuatro tantos a cero. Así mismo, en la fecha dos descansó y es la primera vez en la historia de la Liga Femenina para Alianza Lima que se va a enfrentar a un equipo cusqueño. Estamos hablando de la Universidad Nacional San Antonio Abab del Cusco. Alianza Lima no conoce de derrotas jugando en este escenario. Hablamos del Iván Elías Moreno y se ha enfrentado un total de diez veces y todas han concluido en victorias. Para este partido, el equipo de profesor José Letelier cuenta con algunas bajas porque algunas están convocadas o fueron convocadas para el Sud Sudamericano Sud 20 por la Liga Femenina que se está disputando en Ecuador que empezó el pasado 11 de abril hasta el 5 de mayo. Las que no están ausentes o las ausentes para este partido es la portera Jennifer Lory, las volantes Elsa Tapuima y Lucerito Guamán y las delanteras Birka Ruiz y Yashenka Puerza. Yashenka que empezó de titular en la fecha uno anotó el segundo gol así mismo como también Birka Ruiz. Pero la que sí vuelve a la oncena titular es Sandy Dorador luego de estar suspendidas y no jugó un partido desde el 27 de agosto de 2023 ante la primera final contra Universitario de Deportes. Bien, gracias Malú por toda la información detallada. Vamos a saludar a Aldair Rubio que va a estar con la información de la UNSAC. Aldair, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Camila? El saludo para Marta Sofía y también extenderle el saludo a mi compañera Radecampo a Malú Ramírez y vamos con la visita rápidamente que hace su estreno oficialmente en la capital ante Alianza Lima con el debut del profesor Jorge Guerrero. Esto tras la destitución del profesor Atzel Hayo el principal artífice del ascenso del conjunto cusqueño a la liga femenina perdiendo por penales en la última Copa Perú en 2023 ante Viabo Fútbol Club. Ha cambiado de sistema el profesor Guerrero puesto que en las dos primeras fechas ante la Universidad César Vallejo y ante Deportivo Municipal en el Cusco el equipo imperial alineó 4-4-2 ahora sorprendentemente cambia la alineación el profesor Guerrero 4-1-4-1 en lo que tendremos frente al ataque íntimo son cuatro jugadoras a las que se suman a la unción atiturar Melanie Guañagui Jovita Quispe Shirley Tomayconza y Ana Cristina Guillén respectivamente. Bien Aldair muchas gracias por la información están listas las jugadoras para ingresar al campo un duelo como nos contaba Malú que tiene historia porque es la primera vez que Alianza Lima Femenino va a enfrentar un equipo del Cusco y lo hará en este estadio especial para ellas porque no perdieron hasta el momento en esta sede donde hacen como locales otro detalle a considerar es que Alianza tiene algunas bajas creo que la más importante Marta Sofía está en el arco lo de Marjorie Sánchez hoy no está por una lesión una tendinitis en la rodilla nada grave pero que le impide estar el día de hoy y por lo tanto le da paso y oportunidad a María Fernanda Dávila que ya está en Alianza desde la temporada pasada una muy buena arquera ex Sporting Cristal formada ahí que regresó este año además se quedó renovado este año para poder tener oportunidades como las que encuentra el día de hoy con todo lo que compete a lo protocolar vemos la salida y la alineación de ambos equipos para la foto respectiva junto con la terna arbitral que hoy va a dirigir y comandar este compromiso bien el saludo entonces protocolar de UNSAC a las Blanquiazules la UNSAC con algunas estudiantes de la Universidad San Antonio Abad además algunas de ellas cursando las distintas carreras de la Universidad Derecho Educación Ciencias de la Comunicación también nos contaban y otras sí que han sido convocadas en visorías para ser parte del equipo sin extranjeras todas peruanas todas de la región del Cusco excepto por Toma Iconza que les mencionábamos y también Ana Cristina Guillén vamos a ver la alineación en el local ¿te parece Marta Sofía? alineará así el equipo de José Letelier con María Fernanda Dávila en el arco las centrales son Tiffany Molina y Neidy Romero por un lado Yomira Tassilla por el otro Yanela Romero en el medio campo Rafinha acompañada de Sandy Orador la Peque Flores y adelante Taiza Renata con Adriana Lúcar y Heidi Padilla una ofensiva importante en Alianza que hoy tendrá como protagonista seguro tanto a Lúcar como a Taiza Renata cuéntame las suplentes Malú Ramírez la suplente para Alianza Lima con la número 23 Kayle Rivinski con la 6 Stephanie Otiniano número 13 Rosa Castro 14 Alison Reyes 20 Alison Azaveche 25 Yasmín Porras y con la número 24 Anaís Vilca bien Alianza Lima entonces Kayle Rivinski una aparición también interesante jugadora canterana de Alianza Lima que hoy día también tiene la oportunidad de salir en la convocatoria porque Loli también está convocada a la Sub-20 es una de las bajas Malú tal cual Camila y antes de tomarse la foto Alianza Lima llamaron a la Peque Emily Flores le pusieron dos cintillos alrededor del tobillo los dos son de color negro y fue para que pueda tener un poco más de estabilidad ya que se encontró un poco insegura por ese lado ahí vemos que en el campo se sigue acomodando también bien va a ser la principal Priscila Vázquez el día de hoy con Mariana Aquino Geis Romero va al segundo asistente y cuarto Sebastián Santos bien revisamos ahora la USAC el 5-4-1 de Profesor Guerrero con Jessica Mendoza en el arco las centrales serán Melody Guañalui Yanira Canales y Britt Rodríguez en el medio campo Ana Guillento con Shirley Tomay-Conza por un lado Flor Cusirima y por el otro Elisayo adelante Yanda Mamani junto a Jovita Guispe y Camila Cruz jugadoras además muy jóvenes en este equipo de la USAC que revisamos las suplentes al de Di Rubio por supuesto Rea Andrea Soto por la USAC Flora Tunque Eds Melgar Daneri Castillo Rosa Huanca Lucrecia Miranda Maricielo Calderón y Jocelyn Navarro estarán en el banquero de suplentes de Jorge Guerrero Bien Jovita Quispe y Camila Cruz ambas menores de edad de hecho en este equipo de UNSAC este equipo que tiene seguro como objetivo seguirse desarrollando y pelear por la permanencia ¿no? un primer paso considerando que recién logró su ascenso Aldair también se sabe que siguen buscando jugadoras para incorporar a UNSAC ¿correcto? es correcto si de hecho tiene nuevos elementos pero que no han salido en lista según me confirmaba el profesor Jorge Guerrero también así mismo comentarte Camila que tú decías que habían estudiantes ¿correcto? en la oncena inicial solamente son dos vigentes estudiantes de la UNSAC Melody Guañawi que estudia educación física y Yanela Kusirimay que estudia filosofía el resto no son estudiantes bien perfecto entonces las estudiantes Raida Miranda también de Ciencias de Comunicación el resto jugadoras que han sido observadas en la región del Cusco y que hoy día tienen la posibilidad de cumplir el sueño de estar en la liga todo listo abajo Marta Sofía el relato es tuyo gracias Camila escuchamos entonces atentos al silbato de Priscila Vázquez que va a ser la encargada de dirigir este compromiso antes hay indicaciones a ras de cancha y es con respecto a algo Malú Ramírez si Geisro Romero se acerca al banquillo de suplentes de Alianza Lima para contabilizar que todos estén que estén sentados mayormente ha comenzado el compromiso ha comenzado el espectáculo más bello del mundo rueda el balón en el Iván Elías Moreno con la tenencia del Espírico por parte de Alianza Lima Heidy Romero pelota por un costado de Heidy para Yanela Romero ahí la tiene Neidy Romero servía largo y esta acción incita que la salida de la portera Jessica Mendoza sea apresurada primera acción de Alianza Lima y fue de juego directo Camila si una constante en Alianza tiene variantes en ofensiva por momentos va a participar la Peque Rafinha en creación pero también buscarán largo para encontrar a Taisa y a Adriana la Peque Flores giraba el cuerpo apoyándose atrás servicio para Sandy Dorador espera yo mira Tazilla va a la pelota de Tazilla era para Sandy Dorador y se mete Lúcar 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 y puede ser el primero de Alianza Lima ¡Gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol de Alianza Lima! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Número 29! ¡Traiza! 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 ¡Claro que sí! llegó desde Brasil el gol es el primero para Alianza Lima en un buen despliegue y la zona que recorrió Adriana Lúcar que se disfrazó de asistidora para Taísa que anota el primero, pone en ventaja a Alianza Lima. Llegaba Taísa con ese buen encuentro de Adriana Lúcar, el gol rapidísimo de Alianza Lima habla del poderío ofensivo que tiene además esta tarde. Pega desde atrás, la salida la iba llevando, el balón que se conduce hacia la posición de Tomi, ya era Taísa, balón para el medio, repartía Sandy Dorador nuevamente va a hacer y mira Taísa donde se metió, a ver si se mete un poquito más y pisa el área, Taísa, la mete para el área chica y llega por un costado solo, solo Alianza Lima, es gol, es gol, no, 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 no ¡No! ¡Ay Camila, explícame tú! Estaba a dos con el balón, pero no hizo el efecto adecuado para meterse al arco de Mendoza. El pase es bueno porque habían dos jugadoras solas de Alianza, se terminaron incomodando entre la Peque y Romero, un poco la ansiedad de marcar, salió con todo Alianza, ¿no? No, sin perdón alguno, habla del respeto también, jugar así, lo gana Alianza por ahora muy temprano y un Shaq que tiene que buscar respirar. Camin. Malú. Taísa Asunzón acaba de convertir el gol más rápido de Alianza Lima en la temporada 2024, el último lo había hecho Alison Azabacho los 19 minutos en la noche blanqueazul contra la Universidad Católica. Nadie Romero, sirve largo nuevamente, quería jugar directo. Y a ver si puede ser uno de los goles más rápidos también de Alianza Lima Femenino en su historia, ¿no? Por ahí podemos repasar qué goles rápidos ha tenido Alianza Lima Femenino, este es uno de los más rápidos que recuerdo, salió con todo, Taísa, que en la semana hablamos con ella, la entrevistamos y nos dijo voy a meter gol el sábado. Y mira, cumplió. Estaba muy convencida, la disputa en el medio, la saca un Shaq por un costado, a tomarla Neidy Romero, el frentazo, bajándola. Uy, acá hay una falta sobre Rafaela Márquez, indica Priscila Vázquez, que va a salir Alianza Lima desde esta zona. Neidy, perjuvarla rápido, la pidió la Peque Flores, el giro del cuerpo, a ver si la salida la trasladaba, el balón por el sector izquierdo, decide por derecha. Para el recorrido, está Tiffany Molina, pelota de Molina, mira hasta dónde ha venido Adriana Lucas, reparte por el medio Márquez. Pelota de Márquez, buen cambio, que le metió a Márquez para que vaya Heidi Padilla, la panita Padilla, la tiene ahí Padilla, Padilla. Uy, qué buen enganche, le metió Padilla, ahora sí pise el área. Y apareció a Taiza, y le va a pegar la Peque Flores, ¡Gol! ¡Blanque Azul! ¡Gol! 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 De las Peque Flores, la Peque Flores, le pegó de esta forma y le pega de una forma sensacional, tras un buen desborde por parte de la panita Padilla, termina quedándole servidito con moño, lazo, como quieran decirle. Me parece que se desvía a Cami a ver mejor la vista Se desvía en alguien Pero el gol de Alianza Lima, dos arriba Yo creo que se lo van a dar a la Peque Sin ninguna duda, la celebración Alianza, un equipo muy compacto Un equipo con mucho propósito El día de hoy Unsac intenta adelantar las líneas Pero Alianza con la velocidad Que puede tener Gidi Padilla por un lado Yomir Atasilla por el otro Acompañada además de Lúcar Va a ser muy difícil el partido En 5 minutos está ganando Alianza Lima Va a correr Atasilla Intentar controlar el balón Atasilla, lo sirve para el segundo palo El cabezazo y le va a quedar a la Peque Flores Ahora si se defiende Con Guillén, Ana Guillén Servida, no se puede complicar ahí La presión de Alianza Lima es alta Sofoca el elenco de Unsac Se va a la Universidad Nacional San Antonio Abad De Cusco, la perdía Cuando recupera Padilla, Padilla para Flores El servicio de Flores con Márquez Y atrás, aparecía Romero Uy, es buen servicio Para Adriana Lucas Va a terminar en la mano En la posición de Mendoza Y Rafinha que mira a Neidy Le dice sí, sí Es bueno lo que hace Porque el pase rompe líneas Pero luego Adriana no termina llegando Le quedó un poco incómoda la pelota Pero la idea era buena En el medio Atenta Priscila Vázquez La Peque Flores Le quedaba cortito A ver en el espacio reducido Sale hacia atrás con Tiffany Molina Intenta conducir Molina Pasa para Dorador Quería Dorador controlar Sin embargo, el balón se le va largo Atenta Romero Aparece para recoger la tasilla La cambia, tasilla para el extremo El extremo izquierdo En donde aparece Estaba Yanela Romero Por aquí Padilla Con la 10 a la espalda Padilla Lo está ganando Alianza Lima Márquez Con el interior derecho Para recibir y para descargar Con el izquierdo Taiza, 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 Taiza Con Padilla Uy Y le hicieron una pared La bloquearon Bloquearon el pase de Taiza Que es una de las más desequilibrantes En Alianza Lima Sí, falta Clara Estaba cerca Priscila Vázquez Para cobrarla Y los centros al área Pelotas paradas Son otra De las herramientas Que tiene Alianza Para hacer daño Abra tiro libre Y se posa frente al balón La Peque Flores Indicación de Vázquez Para que la juegue Flores Pelota rasante de Flores Que no puede controlar Taiza Sin embargo, ta silla Atención Porque regresa La Peque Flores Hace el cambio Con Adriana Lucar Que está sola Por esa banda Está pasando bastante mal Por la banda Es el elenco de Lonsac Se mete Lucar Va Lucar, Lucar, Lucar Y la tajada de Mendoza Gol, 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 gol Gol Es gol, 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 Deja servido el balón para que sea un sablazo de Dorador al arco de la UNSAC. 3 arriba, León Salima sobre UNSAC 0. La atajada de Jessica Mendoza es buena, pero la deja al medio. Y ahí aparece Sandy Dorador, siempre bien posicionada, siempre atenta para disparar al arco. Y de esta forma alianza muy temprano. Antes de los 10 minutos de juego ya lo está ganando por goleada. Te cuento, Marta Sofía, que puedes vivir la experiencia con CIMA Hoteles en Arequipa, Cusco y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web cimahotels.com, CIMA la gran cadena de hoteles del Perú. Nada más, New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Servicio de ta silla, se pierde por la línea de fondo. Será salida desde el pórtico para Jessica Mendoza. Sí, Malú. Y Sandy Dorador acaba de anotar su gol número 36 y el primero en la temporada vestida de Alianza Lima en ese 2024. El regreso de Sandy, ¿no? El regreso de Sandy que lo pedían los hinchas, lo quería ella, lo querían todos. Porque es una jugadora que te puede dar mucho ahí arriba y que además tiene complicidad con Adriana Luka. Constantemente la busca y constantemente va a buscar el arco Sandy Dorador. Cami, y si también hacemos un recuento de los goles de la peque de Miliflores, es el séptimo que ha anotado con la camiseta de Alianza Lima. Anteriormente ya había metido seis goles por su breve paso en el año 2019. Empezó la sucesión de toques en Alianza. Taiza, a ver, pelota de Taiza, qué buen pase para Dorador. Le queda servido el balón ante la salida de Mendoza. Parecía que quedaba para la PEC, hizo un efecto. Otra vez el servicio. Medio Mendoza, gool. Es gol, es gol, es gol. Es gol, de Alianza Lima con la camiseta número cuatro. Yanela Romero, venía desde atrás, la peque Flora la vio venir y le dijo sí, siga señorita, siga su camino. Le pega con un efecto, de verdad, la manda con la parte interna del botín derecho y Mendoza no puede hacer nada en eso, Cami. Yanela Romero, una de las mejores laterales que hay en la liga femenina. Una jugadora que siempre te deja todo en la cancha, que merecía su gol, que merecía su gol. Creo que el análisis ya pasa a otro plano. Las diferencias que hay todavía en la liga femenina se están viendo el día de hoy. Y creo que el análisis, la reflexión en todo caso es poder acortar esas brechas. Poder acortar esas brechas a la larga por el bien del fútbol peruano, por el bien del fútbol femenino. Camila. Sí, Aldair. Y tras el cuarto gol de Alianza Lima, el profesor Jorge Guerrero llamó a Yanela Cusirimay y a Dori Rodríguez para decirles que despejen hacia las bandas, que no dejen la pelota viva en el medio del campo. Se está jugando como quiera Alianza, ¿no? Muy compacto y además con muchos espacios para las transiciones. Por aquí intenta el elenco de la UNSAC, el elenco de la visita, pero lo controla Tiffany Molina. Sale tocando con Santi Dorador, con Adriana Lucar. Ahí se generó la complicidad, combinaba Alianza por ahora, por el medio, con Márquez. Márquez la meta por izquierda, para Romero. La cuatro que metió el cuarto. La Peque Flores en el medio, Márquez. Hola, con amplitud, con espacio para la recepción y hacer los movimientos. Si quiere trasladarla para derecha, para izquierda. Estaba adelantada Dorador en esa acción de contra de Alianza Lima. Sí, sí, quedan algunos pasos adelantadas. No sé si la producción en algún momento nos puede contar cómo va la posesión, ¿no? Porque debe ser el número escandaloso, ¿no? Escandaloso y por eso digo que, bueno, la reflexión se va a otro plano. Es un rival muy superior Alianza Lima en este partido. Pero muy superior. Márquez. Hacia atrás con Tiffany Molina. Recepción de Neidy Romero. Balón de Heidi Romero. Se perdía entonces para el lateral a favor de un sac. Otro dato de Jorge Guerrero. Es el técnico más joven de la Liga Femenina. 25 años para el profesor que dirige a las Antonianas. Tiro libre a favor de un sac. Tiro libre en salida. Le va a dar un respiro a las cusqueñas. No lo están pasando nada bien. En 13 minutos me queda fácil para Márquez. Márquez con Neidy Romero. Ahora Heidi Vanita Padilla para Taiza. Mira cómo juega de memoria Alianza Lima. Se va metiendo Yanela Romero. Va a quedar de cara al arco. Romero intenta sobre Mendoza. Que embolsa el esférico. La llegada de Romero por el sector izquierdo. Se enamoró de la jugada. La china Romero. Tenía dos jugadoras para hacer la descarga. Entraba Sandy por el medio. Adriana por el otro lado. Y Adriana se quedó reclamando. Sí, porque es 9. Y la 9 siempre quiere marcar. Goleadora histórica de Alianza Lima. Adriana Lucar. Camin. Justamente Yanela Romero. La número 4 de Alianza Lima. Acaba de anotar hoy su cuarto gol vestida de Alianza Lima. No anotaba desde el 1 de mayo de 2023. Ante Atlético Trujillo. La 4 que anotó el cuarto en el cuarto gol de su carrera. El número 4 de la suerte. Pasó Adriana Lucar. El servicio sobre el área. No puede Taiza. Pero sí la peca en flores. Va a ser para Mendoza. Malú, cuando pueda hacerle un seguimiento a Taiza. Porque creo que quedó algo sentida. Se viene, me parece, tocando la espalda constantemente. Luego de ese choque que vimos hace algunos minutos. Sacará Mendoza. Saca al equipo. Y la manda por el sector izquierdo. La va a tener Márquez. Márquez que comanda todo el ataque de Alianza Lima. Márquez para repartirle Adriana Lucar. Y Lucar con la opción de jugarla hacia adelante con Dorador. Aparece la 7 de Alianza. La tiene Dorador. Devuelve hacia atrás a Márquez. Retrotrayendo acciones. El pase era para la peca en flores. Va a pasar Neidy, Neidy, Neidy Romero. Pelota de Neidy para Taiza. La devolución se generó. Pinomio, penal, 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 penal. La favor de Alianza Lima en una última opción. Terminó cometiendo la falta. Y es con pena máxima como se cobra. Priscila Vázquez indica que va a ser. Me parece que termina cobrando falta. La falta sobre la jugada. Uy, ok, ok. Está bien. A mí me hizo todo el ademán que parecía que cobraba el penal. Entonces va a ser tiro libre. Se salva Luzac. Cobró la falta entonces de Neidy Romero sobre la opositora juzgueña. Salida por el medio. No puede pasar ese balón el medio campo. La tiene Lucar. Va la goleadora máxima de Alianza Lima con Tazilla. Tazilla para Márquez y atrás Tiffany Molina. Recordemos que Luzac ya recibió cuatro goles en la liga femenina. Fue por la fecha uno ante la Universidad de César Vallejo en la Villa Poeta. Son nueve tantos que va recibiendo hasta el momento Luzac. Habrá tiro desde el punto de meta a favor de Luzac. Extra Raid, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Raid, el juego ha empezado. Ahí está la acción anterior, la jugada a la pared entre Taisa y Neidy Romero. Y luego Neidy que puntea la pelota y la falta es contra Neidy. No se termina de entender qué vio Priscila Vázquez, la principal. Yo también. Entiendo lo mismo, Cami. Habrá saque de meta para un SAC. Se va el elenco. Hoy con nosotros está Joaquín, también marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sí, a sus redes sociales y visita su web Joaquín.p y vamos a movernos con libertad. Molina con Romero en el medio. La Peque Flores hacia el traslado, hacia Tiffany Molina. El recorrido va a ser por derecha con Tazilla. Entrega Tazilla para Adriana Lugar con el cintillo de capitana. Devolución para Márquez. Márquez que la sorteaba y le va a quedar aquí en esta balas hecha. Tazilla está por aquí. Padilla, balón de Padilla para Taisa. Tazilla no puede, pero Márquez, a ver si se perfila para pegarle de larga distancia. Se opone a Melody Guañaoui para sacarla al tiro de esquina. Habrá puntapié desde el rincón a favor de Alianza. Buen timing de Melody Guañaoui para aparecer y bloquear esa pelota porque se iba al arco el disparo potente de Rafinha. 76% de posición, me comenta, tiene Alianza. Gracias a nuestra producción. Usted vive este compromiso por nuestras pantallas. Por Nativa nos conecta. Habrá tiro de esquina para Alianza Lima. El gesto espera en el área. Espera en el área la Peque Flores. También lo hace Padilla. Adriana Lugar. Neiri Romero también ha subido a la central. Le queda a Lausá que no puede salir, no puede respirar. La Zacatará, el otro tiro de esquina. Abrás tiro de esquina entonces en el vértice de Oriente con Norte. Fue muy fuerte el golpe anímico de ese primer gol, ¿no? De Taiza Renata. De Taiza Asunzau. Llegó muy rápido el primer gol, ¿no? Buscó la 9 que les contábamos, nos había anticipado en la semana. Voy a meter gol. Muy confiada, ingresó y al minuto. Y efectivamente marcó. El tiro de esquina que ya se ejecutó. A ver cómo resuelven esta acción. Lugar, 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 Lugar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lugar! Y ya voy con los números con Malú Ramírez porque la goleadora estuvo ahí presente para con un frentazo añadirla en la portería de Mendoza. Es el quinto sobre la UNSAC. Quinto de Alianza Lima. Juega preparada. Hablábamos de la cantidad de variantes que tiene para atacar el equipo blanquiazul. Taiza para Tiffany. Tiffany que tiene una gran pegada de larga distancia. Le termina saliendo para las manos de la arquera Jessica Mendoza. Pero ahí estaba la bombardera para anotar de cabeza. Gol número 64 en el historial de Adriana Lugar. El segundo en la temporada 2024 lo tomó con mucha tranquilidad. En realidad viene tomando el profesor José Letelier con mucha tranquilidad. La goleada que viene haciendo el equipo íntimo hasta estos momentos. Primer toque de balón de Máfer Dávila. Y tras el quinto tanto el profesor Guerrero mandó a calentar a Maricielo Calderón junto a la ex futbolista de Melgar. La demás experiencia en este cuadro cusqueño. Flora Tunque. Gracias Alda. Sale Romero. La conducción de la zaguera central izquierda de Alianza Lima. Pasaba para Romero. Se defendía Cusinimay. Entrega Yanela Romero. Por el medio la Peque Flores. Qué buen paso le metió a Padilla. Que va a llegar la conducción de Padilla. Sacará el centro con el izquierdo. Con el botín izquierdo. Recibe Tassilla. Y otra vez se juntaron de extremo a extremo. Santi Dorador. El cabezazo. La dirección que va a quedar para... ¿Para quién? Para Mendoza. Se quedaba ahí Mendoza. Abrazada del esférico. Nuevamente Mendoza sacando al equipo. Ordenando un poco para poder ejecutar la salida. Desde el fondo de un sac. Era un sac que le queda jugar con sangre en los ojos. Jugar fuerte. Jugar a la resistencia. Porque en elaboración es muy complicado. Frente a una alianza que te roba rápido la pelota. Que te juega compacto. Que te deja poco espacio. Tiene que jugar con sangre en los ojos. Un sac si quiere despertar. Y avanza de forma escalonada. Alianza Lima. Aquí está Adriana Lucar. La abierta sobre el punto penal. 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 El empujón sobre Padilla. Y ella misma lo va a patear o lo pide a Lucar. La dejó para Padilla. Será la ejecución desde los 12 pasos para Heidi Padilla. Que se posará frente a Jessica Mendoza. A ver si convierte. Canjea este penal por gol. Adriana al centro. La buscaba Heidi. La falta es clara. De la número 3. Que Flor Cusirimay. Que además recibió tarjeta. Aldair. Es la primera monestad del compromiso Camila. Como lo dices. Yanela Cusirimay. Atención. Se viene el servicio de penal. Desde el punto. El área que defiende. Unza que defiende. Jessica Mendoza. Va a ir Padilla. 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 Gol. El gol. El gol. El gol. Con la comiseta número 10. Heidi. ¡Heidi! ¡Heidi! Padilla. ¿Qué pasó con Mendoza? Se le escapó el balón. De verdad que Padilla no tuvo tanta exigencia para pegarle con potencia al esférico. Camila Zapata. Un gol más. No le termina pegando bien Heidi. Por eso intentaba atrapar la pelota a Jessica Mendoza. Pero se le termina escapando. Es un partido muy incómodo para un saco. Muy incómodo. De muchos errores. Claro que muchos de ellos los fuerza alianza. Pero después necesita despertar. Es un equipo estático. De hecho Yanira Canales hacía el movimiento de Salgan. Están muy metidas atrás. Y eso al final le termina contribuyendo al juego de alianza. Y eso de estar metidas, Cami, es que no hay orientación de qué hacer cuando el balón está para ser rechazado. Flores para Lúcar. Le mete velocidad a Lúcar. La controla a Lúcar. La deja para Doradores. Gole, 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 gole. Gole, 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 gole. Es gol, es gol, es gol. El de Anil se anima. El de Anil se anima. Una pelota que parecía se iba. Se iba fuera del campo. Adriana Lúcar. La recoge muy bien. Le aplica la velocidad. La toma y le dice a Dorador, acompáñame a ver esta linda historia. Y la termina guardando en la portería de Mendoza. 7 a 0, Alianza. Bueno, uno más. Entonces, Adriana Lúcar, que no renunciaba a la jugada. Luego el pase hacia atrás. Y encuentra a quien decíamos es su cómplice, ¿no? A Sandy Dorador. La molestia de Jessica Mendoza es con Elisayo. Por su banda van entrando varios goles, lo que le indicaba también el profesor Jorge Guerrero. Yo creo que también, por un lado, decíamos, la reflexión está en tratar de cerrar las brechas. Pero también el reconocimiento de lo que significa un club como Alianza, que ya desde algunos años atrás empezó a invertir, contrató extranjeras, armó una base sólida, hizo contratos profesionales. Hay mucho que aplaudirle a Alianza, ¿no? Alianza, universitario, Cristal sigue esa línea. Creo que el camino va por ahí, lo van construyendo bien. Uy, nuevamente para Padilla, estaba adelantada, no. Y todavía no, porque había banderín arriba por parte de James Romero, el segundo asistente que levantó el banderín para frenar otro tanto de Alianza cuando se venía Padilla. Un proyecto que empezó Cici Quirós en el año 2021, cuando se hizo cargo de este equipo. Cici Quirós aún, al mando de Alianza Lima, decidió armar un equipo competitivo, darles condiciones a las jugadoras, tratarlas como profesionales. Y finalmente hablamos hoy de un proyecto exitoso, ¿no? Un proyecto que concluyó en el 2021 y 2022 en un bicampeonato. Y luego Universitario siguió la misma línea y consiguió el campeonato también del año pasado. Por aquí Padilla, que hace sombra, futbolista de Alianza, estaba Padilla con la marca de Cusirimay. Termina finalmente atenazando Mendoza. Sofí. Simalú. Y Sandy Dorador acaba de convertir su gol número 37 en su historia como futbolista. Y además también, antes de ella, anotó Heidi Padilla, que también hoy convirtió su gol número 23. Y no se anotaba un penal desde el 30 de julio del 2023 ante Sporting Cristal. Gracias, Malú. Cami. Win es el internet de los winners. 100% fibra óptica. Para quien no debe decir interrupciones con el internet más rápido y con menor latencia del Perú, lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series todo al mismo tiempo. Rápido, cámbiate a Win al 707-3000. Winwin.p. Cuidado. Se va a usar. Dávila, Dávila, Dávila. Tenía que aparecer Dávila en una primera acción donde escapaba la figura de Yanda Mamani, la representante de Sicuani. Lo controla Alianza por el momento. Es una jugada que te puede dar algo de confianza para salir un poco más, para despertar de este terrible momento al que se ha metido un sac. Disparó al arco, ¿no? Termina embolsando con tranquilidad María Fernanda Dávila. Aparecía también la figura de Camila Cruz, una de las menores de edad que tiene esta un sac. Correcto. Se va Alianza, Tassilla, deja regada Mendoza, Tassilla que se tomaba. La pierna derecha sigue las acciones. Ahora Unzac intenta despertar de esta pesadilla en la que ha caído por aquí para resolverla y mandarla para un lateral. Hoy con nosotros está Walking, marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web walking.p. Vamos a movernos con libertad. ExtraRate, el nuevo reglatante del Perú. ExtraRate, el juego ha empezado. El dominio de Unzac, ahora el balón que la tiene en la posición, la perdió rápidamente. Taiza, Taiza con Tassilla, va a exigir que la rescate, que no se pierda el balón, Taiza. Tassilla, por el medio Márquez, está en la luna llena, que se posa en medio del terreno de juego. Adriana Lucar. Marta. Sí, Aleir. Atención, porque al minuto 30 tendremos minuto de hidratación. Correcto, esa información, ¿quién se la dio? El cuarto árbitro. Uy, es el octavo, 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 claro que sí. ¡Gol! ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Es gol de la China! ¡Es gol de la China Romero! Termina con el octavo Lanzanima. De Yanela Romero, que si sumamos 4 más 4, es 8, 8 goles arriba, Alianza Lima, un sac cero. La China que vuelve a aparecer, buen partido de Romero, siempre que puede pasa por su lado, por su sector, se animó. Y vamos ahora sí al minuto de rehidratación. Otro detalle importante en este proyecto de Alianza Lima es que hemos hablado mucho y los conocedores del fútbol femenino saben de lo exitoso que es el proyecto de la selección Colombia. Hoy en la selección de Colombia están jugadoras que fueron parte de Alianza Lima. Fabiana Llantén, lo de Wendy Bonilla, Sara Martínez en su momento convocada también hoy lesionada. Le deseamos una pronta recuperación a Sara Martínez, pero también fue parte, ni qué decir, de Diana Ospina, una histórica de la selección Colombia. A ese nivel está Alianza, y por eso hoy este resultado, esta gran diferencia abultada, porque no hablamos simplemente de un equipo, hablamos de un proyecto que se sostiene con el tiempo, un proyecto que sigue creciendo año a año. Trajo ahora dos jugadoras brasileñas que han participado de la Serie A de Brasil, nada menos. Entonces, creo que el camino del resto de equipos es observar lo que hace Alianza, la construcción de lo que significa formar un equipo profesional, con inversión, con condiciones básicas para las jugadoras, con alimentación, con tecnología, porque además Alianza utiliza tecnología, utiliza GPS en cada una de sus jugadoras. Entonces, es mucho más fácil tener el conocimiento de cómo estructurar un equipo exitoso, y bueno, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, lo que me gusta de Alianza, Cami, es que estos dos refuerzos, tanto Márquez como Asunzau, le han dado bastante dinámica al equipo. Sofí. Están dando bastante movilidad. Malú. Priscila Vázquez ya hace el sonido del silbato para que las futbolistas vuelvan al terreno de juego, y hay un dato sobre ella, que es la segunda vez que arbitra a Alianza Femenino en su carrera. No lo hacía desde el 18 de julio de 2021, cuando las Blanquia Azules golearon por 7 a 0 a la Academia Cantolao, en el Estadio de San Marcos. Se ha superado, entonces, el número en el marcador. Le ponían Malú Eter, ¿no?, a Taiza, en la zona de la espalda. Así que quedó bastante sentida la brasileña. Sí, justamente en la zona del lumbar, vemos que hace unos pequeños ejercicios también en el medio del campo, se arregla las medias, pero ya, ya está todo ok para que continúe el juego aquí en el Iván Elías Moreno. Taiza, que también nos revelaba en la entrevista que fue su abuelo el que la introdujo al fútbol, ¿no? Era su abuelo el que la llevaba a los partidos a que empiece a dar sus primeros pasos de menina, como se diría en portugués. Reanudamos el juego. Hemos entrado a los 32 minutos de transición del partido. Cuando iba por un costado, metía presión Sandy Dorador sobre Eli Sayo, representante de Urubamba, sacará lateral Sayo, la deja pasar Yanira Canales. Por aquí intentaba, le llegó con un pisotón Priscila Vásquez y quedó sentida. Ya voy con Malú Ramírez, parece que sí. Ah, se pone de pie. Entonces, era Márquez la que estaba cojeando. Sigue cojeando, Malú. Sí, Rafinha quedaba sentida del pie derecho, Renguea, hacia medio del campo y cuando se van a realizar dos variantes en la USAC. Ahora, este es un partido también donde Letelier puede empezar a observar más jugadoras, ¿no? Y por ahí a darle descanso a algunas de las que tendrán que disputar las siguientes fechas. Ya nos contará Malú también próximos partidos. Maricielo Calderón y Flora Tunque se alistan para hacer su ingreso en el encuentro. Romero, balón de Romero para Taiza Asunzao. Ya tocaba Márquez y la falta sobre Taiza. Quedó sentida la número 29 de Alianza Lima. Y se puso de pie todo el público que hoy alienta Alianza Lima desde Occidente. Hay presencia de gente también en Oriente, Malú. Sí, en Oriente justamente tenemos a la banda íntima, banda oficial que acompaña al equipo femenino de Alianza Lima desde el año 2019 y presente en todos los partidos de local que hace Alianza Lima aquí en el Iván Elías Moreno. Contigo los cambios, Aldair. Se retira el sector izquierdo de Alianza, tanto lateral como volante. Se retiran Elisayo, la número 17, y Jomita Quispe con el dorsal número 7 en su ingreso. Flora Tunque y respectivamente Maricielo Calderón. Flora Tunque hace su ingreso, jugadora proveniente de Acomayo. El servicio, el abierte, Alianza Lima, trapa, 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 Mendoza. Ahora sí, con Maricielo Calderón también dentro del terreno de juego. Aldair, ¿me confirma las variantes, por favor? Claro que sí. Flora Tunque ingresa junto a Maricielo Calderón. Maricielo Calderón con el dorsal número 2, mientras que Flora Tunque con el número 5. ¿Quiénes se retiraron? Se retiraron Jomita Quispe con el dorsal número 7 y Elisayo, camiseta número 17. Correcto, gracias. El sector izquierdo. Gracias, Aldair. Calderón. Ahí tiró libre en salida a favor de UNSAC. Va el equipo de la Ciudad Imperial. La salida en el medio a recuperarla. Uy, le queda bien, le queda bien el pase. No puede, está muy sobrepoblado el medio por jugadora de Alianza Lima. La Pique Flores entrega con Padilla. Padilla por el medio, mira por dónde, qué zona está recorriendo. Adriana Lucar, tumbaban a Lucar. La trababan a Lucar. Tiro libre a favor de Alianza Lima. Tiro libre, peligroso, peligroso. Muy peligroso porque Mendoza no es una portera que tenga un somatotipo distinto, ¿no, Camila? Y puede ser que por ahí alguien le pruebe. Y no dudó, Taiza, en agarrar la pelota. Va a ir la 29, uno de los fichajes de Alianza Lima para esta temporada. Taiza se pone frente al balón. ¿Cómo resuelve Mendoza? Y es arco, ¿ah? Lo va a buscar arco por completo, Taiza. Se alista la 29, busca el arco. Taiza, la mató por encima. Pasó cerca del travesaño y fue un claro mensaje sobre Mendoza. Va a pegarle en los balones detenidos. Sale un sac. Es largo el servicio, Kusi Maray. No podía Kusi Dimay. La Peque Flores. Cambia. El cambio de frente que le metió Tazilla. Adriana Lucar, el control de Lucar. La capitana avanzaba con Sandy Dorador que genera el juego hacia atrás. Neidy Romero avanza un poquito. Romero la pasaba para la Peque Flores. Devuelve para Romero. Romero que se anima a pegarle al arco sobre Mendoza. Mendoza que volaba. Igual se perdía afuera. Será saque de meta a favor de un sac. Neidy otra jugadora que siempre busca el arco, ¿no? Esta temporada jugando como central. La anterior también, pero es una jugadora polifuncional que te puede jugar al medio. Muy técnica además y de buen remate de larga distancia. Cami. Y nos llega un datazo de nuestro amigo Danilo Varillas de Memorias de Una Piel porque nos dice que Alianza Lima vive el mejor primer tiempo en toda su carrera. Nunca había anotado ocho goles en menos de 45 minutos y también el profesor José Letelier mandó hacer trabajos precompetitivos a todas las suplentes de Alianza Lima. Cuéntame quiénes están en la bancada de Alianza. Kayle Rivinski, Estefania Otiniano, Rosa Castro, Alison Reyes, Alison Azabache, Yasmín Porras y Anaís Vilca. Todas haciendo trabajos precompetitivos. Anaís Vilca, por ejemplo, es una jugadora que podría ingresar tranquilamente para darle más minutos. Una buena delantera que tiene Alianza. Servicio sobre esta silla. Dentro del área, Adriana Lúcar. Esperó por el costado para Taiza. Taiza que le pegaba con borde interno. No la sacó Usaka. Ahora Romero para defender a favor de Alianza Lima. Usaka la vuelve a vertir sobre el terreno de Alianza Lima. Va a correr Tiffany Molina. Para tomarla Tiffany Molina. Echarla andar sobre Sandy. Dorador. Pelota de Sandy con Taiza. Y Taiza devolvió para Adriana Lúcar. Uy, va a ser un golazo. 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 No, 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 no. Dios mío. Pero cómo es posible este suceso, Camila Zapata. ¿Qué pasó con Lúcar? Voy a repetir lo mismo ante Manucci Lúcar. Qué buen pase le pone Taiza. No, fue una jugada espectacular. Ahora, había varias opciones para pegarle. Quiso hacer el sombrerito. Era un buen recurso. Termina saliendo desviada la pelota a Lúcar. Se salva. La Unzac de uno más. Va a ser el noveno. Vamos, Cami. Cerveza Apurimeña. La cerveza de los Apus. Es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% salvada. Primero lo nuestro. Después el resto. New Athletic. Líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic. Haz tuyo el camino. Se va Alianza Lima. Buscando a Padilla. Sale Mendoza. Atrapa el balón Mendoza. Salió como un canguro Mendoza. Se quedó con el esférico del número 21 de Unzac. Unzac mucho por trabajar a nivel táctico. Más allá de que este es un rival muy superior. Creo que quedó muy desordenada en sus líneas para defender. Y le cuesta mucho en las progresiones. Le cuesta avanzar en las líneas. Le cuesta salir jugando. Poner la pelota en los pies. Creo que sufre mucho en el mediocampo también. No tiene una creativa natural que te organice. Y una 6 de contención que te dé equilibrio en el medio. Sí. Efectivamente. Son cosas que tiene que mejorar un SAC. Y que las va a ir haciendo con el pasar del tiempo. Mientras que se va Alianza Lima. Va Tassilla. Servicio de Tassillo. Pero el comenzazo de Adriana. 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 Adriana que llegaba. Y no sé si Adriana se está llenando de frustración. Porque me hace el gestito de que no le gusta cómo están saliendo las cosas. No está finiquitando todas las que genera Alianza Lima. Hay dos acciones claras que estaban en la posición de Adriana Lúcar. Que no la ha podido culminar con el grito de gol. Sacará un SAC. Desde el fondo. Melody Guañagui. Pelota que controla Yanela Romero. Autora de dos tantos. Dos goles en cuenta personal. Y acá van a aprovechar Alianza. El claro mensaje es que no va a perdonar. Va a aprovechar para seguir aumentando en cuentas personales de cada una. Vanilla. Ninguna jugadora de Alianza en campo propio en este momento. Todas las líneas totalmente adelantadas. Las dos centrales muy abiertas. Tiffany Molina por un lado y por el otro Neidy. Balón de flores. La dejaba pasar Lúcar. La rescata de la línea para Tazilla. Tazilla y se recupera Britt Rodríguez. Rodríguez entrega para Sandy Dorador. La pelota atrás va a ser para Molina. Finalmente va a quedar en posición de Mendoza. Hemos entrado a los 40 minutos de juego. Vamos a jugar los 42. Hay una jugadora sentida en el campo. Ya nos contará Aldair de quién se trata. La número 5. Flora Tunque. No, no, no. Flora Tunque está en el medio. Melody. Guañagui. Guañagui, sí. La número 6. Estudiante de educación física en Lonsac. Ajá. Melody Guañagui. Viva la experiencia con Cima Hoteles en Arequipa, Cusco y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web. www.cimahotels.com Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Salida de Alianza. La chabanda Ardávila para Márquez. Márquez en el medio. Sandy Dorador. Sirve Dorador para que vaya. Le meta velocidad. Lúcar. Y Lúcar amaga dentro del área. Lúcar que va a sacar el cintro. Se tiene que defender. La Peque Flores. ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Sol! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol, sol! La garabía total en el Ipan y el Ipan Moreno. Empalcó correctamente la Peque Flores. Y con la complicidad, el rebote con el travesaño. El piso entró, el balón, el noveno de Alianza Lima. Es el segundo en cuenta personal de la Peque Flores. Anótelo, Malú Ramírez. El segundo, como bien lo comentas, Marta, en esta temporada 2024. El noveno para su cuenta personal. La jugada es prácticamente 90% de Adriana Lucar. La capacidad, la velocidad que tiene para sprintear, la potencia para correr por la banda, luego el gesto técnico para enganchar, sacarse a la jugadora, el centro. Hay mucha responsabilidad de Adriana Lucar en ese buen gol de la Peque. Precisamente ha igualado a Romero con dos tantos. Y a Dorador en este partido. Con dos tantos. Va Padilla. Pelota de Padilla. Avanza Padilla. Entrega Padilla. Padilla también es otra que tiene dos goles en este partido, Malú. No, no. No, solo uno hasta el momento. Las únicas que han anotado doblete hasta este primer tiempo es Yanela Romero, Sandy Dorador y Emily Flores. Otra vez. Hay vértigo en el área de Unza. Se animaba Sandy Dorador que dijo, no, yo no quiero encajarme en dos tontos. Quiero uno más. Pero las licencias que permite un sac, ¿no? Tiffany Molina, la central de Alianza. Y no jugando en una línea de tres, una línea de cinco. Jugando en una línea de cuatro, termina llegando hasta el otro sector del campo, hasta línea de fondo. Alta. Cuarenta y cinco cumplidos. Dos minutos adicionales en esta primera mitad, Marta. Muchas gracias. Sale Alianza Lima. Balón de Alianza en los pies de Tiffany Molina. Conduce pasito a pasito, suave, suavecito. Alianza Lima va con Emily Flores. Taiza entrega a Taiza por izquierda. Yanela Romero, la china, que la mete al área. Uy, cuidado, ¿no? Dice Priscila Vázquez. No hay nada. La saca. La saca bien para el lateral. Le pone paño frío. O sea, la situación cuando se metía Alianza, que embriaga al elenco de un sac. Ahora Padilla, con tiempo. Muy cómodo Alianza, ganándolo por goleada. La baja Sandy Dorador. Se perdía por encima, por detrás del arco Dorador, que se quedó sin ángulo para pegarle. ¿Quién es que alientan, Malú, en Alianza? Todas las suplentes, Cami, hasta de momento. Por su parte, el profesor Jorge Guerrero decide tener en el banco de suplentes a las opciones y a las variables de sus jugadoras. No hay calentamiento. No hay activación en el elenco de un sac, en el elenco de la visita, que debe ser uno de los peores primeros tiempos. El camerino va a ser muy duro, muy difícil. Pero, como decía, la reflexión tiene que ir desde los dirigentes, ¿no? En la inversión, en el proyecto que construyen, en hacerse cargo. Taiza le prueba de larga distancia. ¡Gol! ¡Lanso! ¡Gol! ¡Taisa! 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 ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Taisa! 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 ¡Nos pone a bailar al ritmo de samba! Aquí, en el Iban, el Iban Moreno. Y ha terminado el partido, señores. Dice que nos vamos a ir al descanso Cerrando con broche de oro Taiza al ritmo de ayer Nos hace irnos a culminar este primer tiempo 10 a 0 Alianza Lima Y esto es escandaloso Camila Zapata Sí, la verdad que un partido muy duro De ver, digamos poniéndole un poco de paños fríos al asunto Porque creo que no es agradable ver la distancia Para el fútbol femenino Quiero decir, para el desarrollo del fútbol femenino Yo creo que la gente de Alianza lo debe estar disfrutando en casa y mucho Y eso es lindo ver lo que decíamos de Alianza El proyecto exitoso que es, sin ninguna duda Pero hay que ver las dos caras de la moneda No es fácil ver a un equipo peruano Que recién asciende perder por 10 goles Son 10 goles de diferencia Y no solamente en los goles se puede ver Sino también, lógicamente, en el juego En el trámite del partido No hubo asociaciones No hubo nada que haya podido mostrar a un SAC Como un rival el día de hoy Hacemos una pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal! Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el mod en Porfaz? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Nunca antes el fútbol se vio en tantas pantallas. Hasta en esta. La Liga 2 y la Liga Femenina. La apuesta total está negativa. El canal que más partidos transmite del fútbol peruano. Y esta semana, 10 encuentros. Liga 2, segunda fecha. Domingo en vivo, 11 y 5 de la mañana. UCB Moquegua versus Deportivo Municipal. Míralo en tu dispositivo favorito y por la multiplataforma de Nativa. El canal oficial de la Liga 2. Nativa nos conecta. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante. Incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar... Es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas... No fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace... Nace también una oportunidad... De avanzar... De crecer... De vencer... Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres... Es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Volvemos al Iván Elías Moreno. Donde Alianza Lima... Gana por 10 a 0. Es una fiesta de Alianza... En esta tercera jornada. Una fiesta. Una lluvia de goles. Y como ya veníamos analizando... Todo lo contrario. Para Unzac... Un golpe muy duro. Que tiene que dejar... Enseñanzas. Que tiene que dejar conclusiones. Mucho para trabajar. Tiene que pelear la permanencia. Pero ya está sumando su tercera derrota consecutiva. Unzac. Vamos a ver el resumen. Justamente... Porque Alianza Lima salía con el objetivo claro. El objetivo de salir a ganarlo. De sumar su segunda victoria. Descansó la fecha anterior. Y a los dos minutos iba a llegar el gol de Taisa Asunciao. De Taisa Renata. De esta forma el pase de Adriana Lúcar. La velocidad de la bombardera. La agilidad para sacar ese pase de derecha. Y luego en primera Taisa anotaba muy rápido. Prácticamente no dio para el análisis ese gol. Agarró fríos a todos. Y anímicamente mucho peor para lo que iba a ser la propuesta de Unzac. Luego veríamos la habilidad de Heidi por un lado. Taisa que dejaba pasar la pelota. Aparecía la Peque. Y con toda la habilidad que tiene la Peque. Emily Flores le pegaba un derechazo al arco. Una vez más Adriana por derecha. El disparo. La arquera de Unzac. Jessica Mendoza en el despeje al medio. Y aparecía la que siempre está. Y a la que los hinchas esperaban. A Sandy Dorador. A la hincha que se metió a la cancha. A Sandy de esta forma ponía el tercero. Alianza ganaba cómodamente en menos de 10 minutos. El cuarto llegaría a los 11. Otra vez Taisa creo que la figura del primer tiempo. El pase filtrado. Intentaban buscarla de nuevo. Pero luego esa pelota le quedaba a la China. Y a Nela Romero para anotar. Con mucho efecto le pegaba a la China. La cuatro. Cuarto tanto nos contaba Malú. Para ella en la historia. Con la camiseta blanque azul. Y luego Tiffany Molina. Iba a recibir el pase de Taisa. Y le pegaba al arco. Para que aparezca Adriana Lucar. Ahí está lo de Tiffany. La dejaba la portera Mendoza. Y de cabeza Adriana que estaba ahí en el área chica. Para pegar. Interpretaba el juez. Que era todo lícito. De esta forma Alianza seguía ampliando las ventajas. Situación de penal. Que conseguía Heidi Padilla. Le pegaba mal a las manos de la arquera Jessica Mendoza. Pero no lograba embolsar. De esta forma uno más. Perdíamos las cuentas de los goles. Pero seguían llegando. Otra vez por derecha. La complicidad de estas dos. De las históricas ya. De Alianza. Por la cantidad de goles. Por todo lo que consiguieron. Por los títulos. Por los cuartos de final en la Copa Libertadores. Y demás. Sandy Dorador. El pase. La asistencia de Lucar. Lucar también. Otra de las figuras de este encuentro. Porque la cantidad de pelotas que puso Lucar por derecha. Terminaron generando. Gol tras gol. La P que volvía a aparecer para el segundo tanto. De esta forma se guiaba el 10 a 0 Alianza Lima. Que gana cómodamente. Vamos a hacer una pausa. Y ya volvemos con el desarrollo del segundo tiempo. Corazón. Corazón. ¡Suscríbete! 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 Y la Liga Femenina Apuesta Total están en Nativa, el canal que más partidos transmite del fútbol peruano. Y esta semana, 10 encuentros. Liga Femenina Apuesta Total, tercera fecha. Domingo en vivo, 9 de la mañana, Sporting Cristal vs. Cantolao. Míralo en tu dispositivo favorito y por la multiplataforma de Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina Apuesta Total. Nativa nos conecta. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una nueva oportunidad. De avanzar. De crecer. De vencer. Venga lo que venga lo que venga lo que venga lo que venga. No lograrás. Porque el camino que recorres... ...es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el Moen, porfaz? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el Internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el Internet de los Winners. Volvemos, volvemos al partido por la tercera jornada en el Iván Elías Moreno. Alianza Lima está enfrentando a un SAC. Alianza Lima gana por 10 a 0 este duelo. Y nos vamos abajo para ver los cambios. Me parece Alianza se va a mover. Malú Ramírez, estamos contigo. Sí, primera variante para el cuadro de Alianza Lima. Se prepara con la cazaquilla número 20, Alison Azabache. Y la que va a abandonar el terreno de juego va a ser la Peque Emily Flores, quien hoy anotó su primer doblete. Bien, la Peque entonces se le va a dar espacio a Azabache, medio campista. Una 8, ¿no? Una volante mixta de corte. Pero que también se suele sumar al ataque. 20 por 5 entonces a la cancha. Cambio en el club Alianza Lima. Alison Azabache. Se retira con la camiseta número 5, Emily Flores. Adentro en el campo salió la Peque Flores. Hoy con un doblete además sumando en las cuentas blanqueazules. El relato es tuyo, Marta Sofía. Gracias, Cami. Escuchamos el inicio del complemento por parte de Priscila Vázquez. Aquí la UNSAC, con falta, arrebataba el esférico sobre la opositora, sobre la figura de UNSAC. Ana Cristina Guillén, dorsal número 18. Gracias, Alda. Era la falta de Alison Azabache. Y empieza la Jarana aquí en el Ipán Elía Moreno. Con el público presente, alentando a Alianza Lima. Jarana que también se ve reflejada en el marcador. No puede, Taisa, conectar con Adriana Lucar. Se perderá por el lateral a favor de las cusqueñas. Va a servir de manos. Se alista Melody Guañagui. Pelota de Melody. Jugadora nacida en Chumbivilcas. Aquí no podía Neidy Romero seguir avanzando con el traslado del esférico cuando había falta de la joven Camila Cruz, 16 años, cusqueña. Insiste, Yanela Romero entrega a Romero para Padilla. Padilla que aguanta un poco. Regresa, retrotrae la acción. Aparece Sandy Dorador. La va a meter Taisa. Entrega. Balón de Taisa para Romero. Padilla. Participaba Taisa. Uy, sintió. Se sintió, no. Que sigan las acciones. Ahora Sandy Dorador. La devuelven para Sandy Dorador. Y Adriana Lucar. Sirves el décimo primero. ¡Gol! Estos, 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 Galianza Lima. ¡Golianza Lima! ¡Golianza Lima! ¡Gianera! Corazón, Galianza Lima. Corazón para ganar. ¡Gianera! ¡Claro que sí! La China. Apareció otra vez la China. Y es el tercero. Vuelve a sacar ventaja la China. Sobre Alonza y sobre las compañeras también. Sandy Dorador tiene las cualidades que toda media punta quisiera. La tranquilidad para tener visión. Para poder crear y construir jugadas. Para producir para las demás el pase. Filtrado Adriana. Adriana que ya decíamos tiene toda la velocidad y toda la potencia. Para luego encontrar el remate al área chica. Y aparecía una vez más la lateral. Por izquierda Yanela Romero. La China. Hincha también con FESA de Alianza Lima. Juega como quiere Alianza. Yomita Silla. ¡Dorador! Pero ¿por qué? Dice Mirato al Cielo. Dorador. No puso bien el piecito. No hubo buen gesto técnico. Para mandarla a guardar camino. Alianza juega al ritmo de Alianza. Aunque lo hemos dicho muchas veces. El ritmo de Alianza es intenso. Es de juego bonito. Es de un juego elaborativo. Y de muchas características ofensivas. Alianza no cesa. Alianza respeta a su rival además. Taiza. Mandaba Taiza. Quería con Alisson a Zabache. Va a buscar su gol también. Tazilla. Balón de Tazilla. Para Márquez. Entrega Márquez hacia atrás. Y va a distribuir Tiffany Molina. Hacia la posición de Neidy Romero. Avanza Romero. Trepaba Romero. Tiene que regresar Romero. Cuando persuadía. Camila Cruz. Con falta. Y va a ser cartulina amarilla. Me lo confirma Aldair. Es correcto Marta. En la segunda amonestada en la UNSAT. Camila Cruz. Delantera. Número 15 en el dorsal. Gracias. Y la que quedaba sentida en Alianza Lima es Neidy Romero. Quien aún no se pone de pie. Dura falta. Pero tampoco se hace el llamado al cuerpo médico. Dura falta en la zona de la rodilla. Rodilla derecha. Sí. Nada grave. Pero bueno. Ya se va a levantar a Neidy. Que es otra de las jugadoras a observar por las chicas de UNSAT como un ejemplo. Una jugadora que se entrena a doble turno. Una jugadora que ya tiene tres temporadas consecutivas en la más alta competencia. Y se ha vuelto un candado en la defensa de Alianza Lima. Camila. Alú. Y Yanela Romero, la número cuatro de Alianza Lima, hoy esa tarde anotó un triplete. Sexto gol para su cuenta personal. Y no se anotaba un gol a los 46 desde el primero de julio de 2023 ante Municipal. La autora fue Sandy Doradora en aquella oportunidad. Alú, Carlú, Carmen. Mendoza. Salía Mendoza apresurada a la salida para tomarla. Para evitar que Adriana Lúcar haga daño en su portería. El público quiere más, ¿no? El público quiere más goles cada vez que se acerca a Adriana. Se escucha el murmullo de querer seguir celebrando al Daír. Por el lado del elenco cusqueño ya son 16 goles que registra en contra. Quedando más de 40 minutos en esta segunda parte. Es un llamado a atención, ¿no? A los dirigentes a hacer una mayor inversión. Sin ninguna duda. Este es un torneo competitivo. Es un torneo con extranjeras. Alianza tiene varias extranjeras, ¿no? Neidy Romero, Gidi Padilla, Tiffany Molina, que también es peruana. Lo de Taiza, lo de Rafinha. Universitario también. Trayendo a Manuela González, que ya se estrenó con un triplete. Lo de Fefa Lacoste, ¿no? Jugadora de selección. Mejor jugadora del año pasado, con 12 tantos siendo central. Absoluta jerarquía de Fefa. Entonces, eso es un llamado, ¿no? Al resto de equipos a poder reforzarse. Y diría también a la liga femenina, ¿no? A seguir brindando apoyo a la empresa privada. A poner empeño. El fútbol femenino no es caridad. El fútbol femenino es inversión. A nivel mundial viene creciendo como una inversión sostenible en el tiempo, además. Se iba a alianza con la ex Cristal, Alison Azabache. La partida por izquierda, Taiza, con la China Romero. Quiere pasar la China. Se va a jugar en complicidad con Padilla. Pelota que descarga, Padilla hacia atrás. Para Sandy Dorador y su gestito. Le mete el cambio de frente hacia... Mira a Tazilla. Pelota de Tazilla. Adriana Lucar, se perfila para pegarle. Lucar. ¡Ah! Y compromete a la recogebola. La mandó lejísimo Lucar. Buen giro igual, ¿no? De Adriana. Buena acción. No se animó a pegarle la capitana. Viva la experiencia con Cima Hoteles en Arequipacus, Cot y Tacna. Para mayor información ingresá a su página web www.cimahotels.com. Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Y además también New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Dávila. Participaba Dávila después de muchas lunas. Dávila. En el medio. La perdía a León Salima. Ahora se va en el ataque con Yanda Mamani. La perdía Mamani. Recoge Dávila. El toque de Dávila en salida va a ser con Tiffany Molina. Balón de Molina. Reparte para Yomira Tassilla. Tassilla. Sigue escalando, sigue trepando Tassilla. Adriana Lucar, te veo Aldair. Marta, más información acerca del profesor Jorge Guerrero. El año pasado estuvo dirigiendo el torneo de promoción y reservas. Estuvo al mando de Cusco FC. Claro, claro que sí. Ya decía yo, ¿de dónde lo conozco? Se mete Padilla. Quiere más, quiere más Alianza Lima. Quiere más el equipo de la victoria. Tassilla. Entrega Tassilla para Alisson Azabache. Azabache. La pedía Márquez. La va a sumergir sobre el área Márquez. Será para Mendoza. Contiene Mendoza. Atrapa. Y tendrá que salir un sac desde el fondo nuevamente. Y desde muy temprano ya se vio la diferencia física, pero ahora se nota mucho más, ¿no? Sufre un sac lo físico mucho. Claro, lo que te corre Alianza también hay que saberlo aguantar, ¿no? Y eso le termina costando muchísimo a las cusqueñas. Cami. Sí, Malú. Y en este segundo tiempo se movió el banquillo de Alianza Lima porque mandaron a hacer trabajos precompetitivos a Alisson Reyes, una de las capitanas de Alianza Lima, y a Rosita Castro. Rosa Castro, que tuvo acción con la selección peruana, además. Titular. Buena pelota para Lugar. Ahí va Lugar, desenvaina Lugar. La mete para el segundo palo. No llegaba Dorador. Demasiado extendido el servicio. Aparece la China. La China Romero. Con Márquez. Y se generó una buena sucesión de toques. Le hicieron ahí un rondo. A la futbolista de Unzac. Le quedará a Márquez. Con Dorador. Con Taiza también. Que participa para Lugar, 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 Lugar. Es goles, 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 goles. Pero, ¿qué pasó, Lugar? Se ganó el no del público, Lugar. Pero es para Padilla finalmente, Mendoza. Y Lugar, que en lugar de girar el cuerpo para visionar el arco, para meterla al arco, pensó más en el pase, en asistir. Se ha fallado una más alianza. Me pedí a la zurda, ¿no? Pero el pase de Taiza es fenomenal. Es un gran pase. Creo que tiene esas cualidades Taiza que ha jugado por momentos como 9, por momentos como media punta. Que son las dos posiciones que maneja, ¿no? Que mejor maneja. El pase una vez más, la filtración. Y claro, luego el toquecito para acomodarse, pero no termina quedando cómoda Lugar para pegarle. Luego ya la jugada que termina en la habilidad de Heidi Padilla. Embolsaba Jessica Mendoza, que luego ha quedado sentida, Aldair. Es correcto, sí. El cuerpo médico de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ya está en el campo atendiendo a la guarda metacusqueña. ExtraRate, el nuevo rey hidratante del Perú. ExtraRate, el juego ha empezado. Y además también les contamos que con nosotros está Walking, marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web walking.pe y vamos a movernos con libertad. Camila, comentarte que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco se fundó el 1 de marzo de 1692. 332 años de vida institucional para el elenco de Cusco. Así es. Es la cuarta universidad más antigua del Perú y la quinta más antigua de América Latina. Ah, buenísimo el dato. Aldair, aparecía Adriana Lugar. Ya voy con los cambios, con Malú Ramírez. En el área, sale, entra, sale, como en su casa, Padilla. Por aquí Márquez, la toca hacia atrás, Márquez. Había falta sobre la once de Alianza, Malú. Sí, falta para Rafinha Márquez en esta oportunidad. Y va a ser una de las piezas de recambio en unos instantes para el profesor José Letelier. El cruz era con Camila Cruz. Y la futbolista de Alianza Lima pedía la segunda cartulina María de la delantera. Ya está condicionada Cruz. Y corría sin pensarlo a brasileña Taiza para otra vez agarrar la pelota y pegarle. O sea, que preparó Alianza. En esta situación, Heidi conversa con ella también. Frente al esférico, Taiza. La mete Taiza. Será sin efecto ese servicio. Salida con Jessica Mendoza, la golkeeper de UNSAC. Ahora, se molestan como si estuvieran empatando el partido, ¿no? Y eso creo que es muy positivo. Habla bien del equipo. Malú, contigo los cambios. Ingresa con la casa guía número 13, Rosa Castro, categoría 95. Y la que salió del terreno de juego fue Yomiratacilla, la número 19. Así mismo también va a ser su ingreso la número 14, Alison Reyes, por la número 11, Rafinha Márquez. Bueno, Rafinha, hay mucho trajín en el medio. Una jugadora muy equilibrada. Un lugar paso a Alison Reyes. ¡Qué aplaudida, Rafinha! ¡Qué aplaudida, Rafinha! Alison Reyes, quien está en Alianza Lima desde el 2019 y tiene 11 goles en su cuenta personal vestida de Alianza Lima. Y mira el detalle. Inmediatamente sale y Adriana Dávila, asistente del Etelier, le quita el GPS para luego ingresar a la máquina de interpretación. Sí, ¿qué números habrá arrojado ese ejemplo? Y te digo, es esencial que las jugadoras tengan tecnología para poder analizar la data. Esto no solo le sirve al equipo, sino le sirve a la selección peruana que luego puede observar las métricas de las jugadoras en campo. Eso es buenísimo y nos va a ayudar al desarrollo del fútbol femenino. Recordarles además que hoy juega Perú, la Sub-20, el sudamericano ante Ecuador. Ya consiguió un empate importante ante Argentina. 1-1, gol de Valery Gerson, jugadora universitaria. Hoy vuelve a jugar la selección peruana Sub-20. Atención a las 6 y media, transmisión también. No por esta señal, pero transmisión habrá. Así que conéctense para poder apoyar a la selección Sub-20 que tiene jugadoras de alianza también, Malú. Sí, 5 en total son las que han sido convocadas por Jacqueline Ucella para el sudamericano Sub-20 que se discute en Ecuador del 11 de abril hasta el 5 de mayo. Zayen Caporra se jugó un partidazo, un señor partidazo en ese empate 1-1 ante Argentina donde la selección peruana jugó de manera muy inteligente, compacta, sin bloque, con idea, con ganas de poner la pelota al suelo, pero además con mucha inteligencia frente a una Argentina muy ofensiva que probó y mucho frente al arco. Nosotras fuimos más efectivas y logramos ese punto valioso que nos tiene soñando ahí en el sudamericano que te da la clasificación al mundial que será en Colombia de la misma categoría. 60 minutos de juego cuando quería Rosita Castro, el lateral para un sac. Intentaba avanzar Shandi Mamani, Shanda Mamani, recupera alianza. Quería pasar, ahora sí lo consigue Rosa Castro, salida por el sector izquierdo, recupera un sac. Un sac, aparentemente, no puede seguir dando los toques, un sac. Marta. Sí, al de ir. Al ser un cuadro ascendido de la Copa Perú, no tiene futbolistas convocadas en la selección sub-20. Sin embargo, de la subcampeona de la Copa Perú, Paloma del Solar, por ejemplo, este año migró a Cristal, mientras que Claudia Huilca está jugando en Deportivo Municipal. Ambas son exjugadoras de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Ah, buen detalle ese, buen detalle. Posición adelantada, determinaba Mariana Aquino, nuestra primera asistente, en este compromiso. Sofí. Sí. Y Camila hablaba sobre el trabajo tecnológico que hace Alianza Lima en todas las fechas, porque Adriana Dávila siempre cuenta con un audífono en la oreja derecha, porque tiene comunicación con los videoanalistas que se colocan en la parte superior, justamente al lado derecho de ustedes, para hacer las precios de recambio. ¿Y qué jugadoras podrían entrar en camino? Se va Romero. La perdía Taiza. Le quedará Adorador. Salida de Alianza con Rosa Castro para Padilla. Cuatro futbolistas en la USAT calentando. Reyna Miranda, Daner y Castillo, Brenda Navarro y Carmen Rosa Huanca. Compartían el servicio que quería la figura de Castro. Sale Mendoza. Se queda con el esférico Mendoza. Vamos jugando 62 minutos. Alianza Lima lo golea por 11 a 0. Peinaba Romero, la china Romero. No podía Camila Cruz. La va a buscar también la 10. Yanda Mamani. Por este costado nos visita Adriana Lúcar. Pelota para el medio. No puede controlar Taiza. Le quedará en el rechazo al Lunsac. Pero vuelve a la carga Alianza Lima con Neidy Romero. Sandy Dorador le invita a que pase. Le dice, sírvase usted. Este es el pasillo. A la china Romero. Neidy Romero. Y cómo avanzó Alianza. Escala, trepa, Rosa Castro con el centro de Castro. Para Adriana Lúcar la dejaba pasar. Pensó que estaba cerca Dorador. Pero se dio cuenta que estaba demasiado abierta. Alisson Reyes con Taiza. El remate de Taiza sobre Mendoza. Estuvo atenta. La guarda meta de la UZAC. Con el ingreso de Alisson Reyes. Pasa a la zona de las volantes Neidy Romero. Como más le gusta, ¿no? A la panita. Estar ahí en el medio. Cerca al área. Distribuyendo la pelota. Una jugadora con conocimientos de futsal también. Conocimientos técnicos. Que le va a sumar seguro también Alianza cuando le toque en esa posición. Tiffany Molina sí quedó atrás. Justamente con Reyes. La china por un lado. Rosa Castro por el otro. Sigue siendo una línea de cuatro. Camila. En Alianza. Aldair contigo. Se producen cambios en la UZAC. Se retira la número 19. Shirley Toma y Conce en su lugar. Ingresará Brenda Navarro. Dorsal número 8. Atención. Mientras que se retira con el dorsal número 6. Melody Guañagui. Y con la número 16. Hace su ingreso al campo. Rosa Huanca. Bien. Huanca y Navarro dentro del campo. Rosa Huanca. De 28 años. Sofi por el lado de Alianza Lima. Hacen trabajos precompetitivos. Kylie Rivinski. Stephanie Otiniano. Yasmín Porras. Y Anaís Vilca. ¿Cómo está Oti? Porque venía de una lesión. Bueno. Obviamente está convocada. Entendemos que ya. Es mucho mejor. Pero entiendo que todavía no al 100%. ¿No Malú? Sí. Justamente se le puede observar. Que en el hombro derecho. Izquierdo. Perdón. Tiene un parche. Entonces. Está en proceso de recuperación. Pero igual de todas formas ha sido convocada. Y podría tener minutos. En este partido. Según el profesor José Letelier. El público quiere más. Pero Padilla no podía seguir conduciendo. Tiene un parche. Ahora un sac. La reventó lejos. Buscando a Camila Cruz. Había falta de Cruz. Y ojo Cruz. Tiene que saber que tiene amarilla Cruz. Marta. En cualquier momento. La vuelven a pintar de amarillo. Sí. Alda. Con la salida de Shirley Tomayconza. El elenco en su totalidad es de Cusco. Recordemos que Tunque. A pesar de jugar en Melgar para las Mistianas. La anterior edición. Es cusqueña. De origen. Shirley Tomayconza. Hermana de Milena. Tomayconza. Jugadora de universitario. De buen arranque de temporada. Milena. Ya la U en Ayacucho. Ya la U en Ayacucho. Para disputar ese buen duelo. Dorador. Se le pasa a Dorador. Demasiado largo el pase. Habrá lateral para Alianza. Que gana metros. Lo busca la China. Yanela Romero. Se referencia junto a Sandy Dorador. La tomaban a Dorador. Le queda Romero. Sigue el juego. En Alianza Lima se molestaba Dorador. Romero. Para quien venía atrás. Neidy Romero. Se juntaron a Romero. Ahora la tiene a Sabache. Pelota. Cerca Sabache. Jugaba cerquita. Y mira el rondo que se generó en Alianza. Ahora Taiza. A Sunsao. Para Sabache. Entrega Sabache a Yanela Romero. Taiza. Compartía. Balón. O la mandaba con la dirección de Adriana Lucar. Era muy largo. Finalmente terminaba para Rosita Castro. Padilla. Le vuelve a quedar a Padilla. Intenta escapar. Le huye. El balón para Alison Reyes. Se equivoca Reyes. Pelota fuera del campo. Será saque de meta. Con un sac. Se viene Vilca en Alianza Lima. Ha sido llamada por el profesor José Letelier. Y se encuentra poniéndose la camiseta respectiva. Bien. Anaís Vilca. Entonces jugadora que marcó en Copa Libertadores también. Que en su momento fue clave en esa buena campaña de Alianza Lima en el torneo internacional al que sueña volver. Adriana Lucar. Pasaba. Adriana que la pedía. La tiene Lunsac. Reparte Yanira Canales. Por un costado. Quería jugarla con Yanda Mamani. Yanda Mamani de Sicuani. En el medio. Romero. Tiene que mandarla porque había pasado. Le aplica la velocidad. Yanela Romero. Entrega con Sandy Dorador. Recibe Sandy Dorador. Gira el cuerpo con el esférico en los pies. Ha recuperado un sac. Se iba Navarro. Mandaba Navarro atrás a Alison Reyes. Para ponerle paños fríos a la situación. Romero. El pase de Romero con el botín derecho. Hacia Taiza Osunzao. La pincha Taiza para Adriana Lucar. Exige la salida de Mendoza. Salida apresurada de Mendoza. Camila Cruz. Buscando a Yanda Mamani. Cruz. Que no puede. Atrás Alianza. Se vuelve a recoger. Será con Rosita Castro. Se perfila hacia adelante. Alianza. Heidi Padilla. Pelota de Padilla. Y sigue Padilla. Padilla. Padilla para Dorador. Se llevaba las manos a la cabeza Dorador. Estaba ahí entre el travesaño y Mendoza. Perdón. Entre el parante derecho y Mendoza. Finalmente va a ser Dorador. La última acción de Dorador en el partido. Se retiró con la camiseta. Anaís Vilca, categoría 2001. Unos 55 centímetros, 50 kilos desde el 2021 en Alianza Lima. Además de ser futbolista, es estudiante de Economía en la Universidad de Lima. Y la que salió fue una de las voladoras absolutas de Alianza Lima. Estamos hablando de Sandy Dorador, quien hoy anotó un doblete. Así es, estudiante también de la carrera de Economía en la Universidad de Lima. Muy consciente siempre Anaís que, además de ser futbolista profesional, también quería tener una carrera. Por eso, estudiante, quien además estuvo fuera del país, ampliando justamente sus conocimientos académicos en Europa. Al lateral para UNSAC, ¿se viene otro cambio o todavía no, Alda? Sí, se viene la última variante para el UNSAC. Es la última ventana que tendrá el cuadro cusqueño en este partido. Se viene Reyda Miranda, la jugadora de Pau Cartambo, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Tercer ciclo, se viene Alianza. Anaí Vilca, tenía la convicción de llegar al área. La pierde Yanela Romero, que quiere recuperar el balón, arrebatárselo a la rival. ExtraRate, el nuevo rey del atante del Perú. ExtraRate, el juego a empezar. Además, con nosotros está Walking, marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos, que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web, walking.p, y vamos a movernos con libertad. La hinchada de Alianza no paró de cantar, siguió festejando, siguió hinchando. Malú, ¿cómo se siente ahí abajo el apoyo de la banda íntima? De hecho, desde el inicio del partido, la banda íntima se posicionó en el sector de Oriente. Y hay una frase muy peculiar que dice en su banderola. Juntos desde el inicio y hasta el final. Es uno de los lemas y las frases que acompaña, como bien lo comentaba, desde 2019, al equipo únicamente femenino de Alianza Lima. Aldair, hubo cambios. Correcto, sí, se retira la número 15, Camila Cruz, una de las dos amonestadas en el elenco de UNSAC. Y en su lugar ingresa la número 9, Raida Miranda, la jugadora oriunda de Pau Cartambo, estudiante de Ciencia de la Comunicación en UNSAC, tercer ciclo. Se va de UNSAC. Había un cabezazo ahí que finalmente Mafer Dávila atrapa sin complicaciones. Le quedarán ahí Vilca. Avanza la estudiante de Economía Vilca para Adriana Lucar. La complica un poco a Lucar. Y quien cerraba la llegada de Lucar era precisamente Flora Tunque. Taiza con Romero. Acá estaba La Panita. Y escapa La Panita. Le huyó muy bien para entregársela a Ana y Vilca. Y que se va metiendo Vilca para el punto penal. Pasaba sobre Lucar. El balón que la baila recoge Rosita Castro. Salida de esta forma Alianza. Persuade el área, el terreno de la UNSAC. Se animaba Padilla otra vez. Una vez más. Marta. Ahí sí a leer. Otro de los datos de Raida Miranda y de la UNSAC. Es que el año pasado, en 2023, no solamente quedaron subcampeonas de la Copa Perú Femenina. Sino también quedaron subcampeonas de los Juegos Regionales Universitarios. Cayendo ante la Universidad de Abancay. Estadio en Arequipa. León Soprado. Gracias. Vilca. Don Romero. Controla Mendoza. Esa actitud de Adriana es importante, ¿no? Porque tiene ambición por seguir marcando. Tiene ambición por seguir recibiendo la pelota. Por seguir buscando las jugadas. Romero. Le da el giro al balón. La mandaba por la zona izquierda. La banda izquierda. Ahora se va a la UNSAC. Con Calderón. Maricielo Calderón. Maricielo que es de anta. Por un costado. Es lateral para UNSAC. Es lateral para Alianza Lima, finalmente. Sacaba Castro. La pisaba Padilla. Avanza Padilla. La construcción del juego de Alianza Lima. Es para Rosita Castro. Era la finalidad. Era el objetivo. Era la convicción. Se queda con Mendoza. El esférico. O Mendoza se queda con el esférico. Es el término correcto. Va Mendoza. Taiza. Castro. Doble cabezazo. Y ahora sí al piso. Arras de cancha. Lo mueve Heidi Padilla. Para controlarlo Tunque. Se va UNSAC. Bien. Para cerrarlo. Neidy Romero. Taiza. Reparte para Vilca. Vilca que controla. Vilca que avanza. Vilca que quería pasar. Se cerró. No falta. Con la nueve. Raida Miranda. Reclamaba la falta. Priscila Vázquez. Así lo sanciona. Es falta a favor de Alianza Lima. Falta sobre Romero. WIN es el internet de los winners. 100% fibra óptica. Para quien ha venido interrupciones con el internet más rápido y con menor latencia del Perú. Lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series todo al mismo tiempo rápido. Cámbiate a WIN al 7073000 o en win.pe. Además hoy con nosotros está Walking. Marca de zapatillas 100% peruana que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web walking.pe y vamos a movernos con libertad. Extra Rey del nuevo rehidratante del Perú. Extra Rey del juego a empezar. Me cuenta Jimena Estrada que dirige la primera agencia de representación exclusivamente de futbolistas mujeres del Perú. Que Anaís estuvo estudiando en Francia y actualmente es jugadora profesional de fútbol. Estudia economía en la Universidad de Lima y además trabaja en una empresa de inversión. Una empresa de finanzas. Una empresa bastante reconocida en el rubro de la inversión. Así que bueno, muy completa en el perfil Anaís Vilca, jugadora de Alianza Lima. Y aparte es bastante querida por la gente de Alianza Lima, ¿no? La hinchada. Sí, Malú. Acaba de finalizar el minuto de rehidratación. Vamos jugando. Los 76 minutos. Vamos a entrar a los 77. Sigue siendo triunfo avasallador de Alianza Lima por 11 a 0. Uno más. Va a ver. Lo busca Alianza Lima. Se perfila para pegarle. Taiza Asunzao. Pelota que el rebote. La va a ir a tomar Romero. Finalmente la deja para Padilla. Padilla. Se hace el espacio. Le pega Padilla. Anaís Vilca que la va a ir a rescatar. Finalmente será para Mendoza. No puede ni Alisson Reyes. Se insinuaba Alisson Reyes. Será para Mendoza. Tercera derrota consecutiva de Lonsac. En la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Mañana estaremos con el duelo entre la Academia Cantolao y Sporting Cristal. Buen partido, buen partido que se viene. La Academia Cantolao que tampoco conoce victorias por el momento. Va a intentar levantar cabezas sobre o frente al equipo Bajó Pontino. Al equipo del profesor Barbarán. Usted lo vive a través de nuestras pantallas. A través de Nativa nos conecta. Sofi, la única que quedó en Alianza Lima haciendo trabajos precompetitivos es Stephanie Otiñano. Por el lado de las cusqueñas ya no tiene ventana de cambio el equipo de la Ciudad Imperial. Le queda todavía 10 minutos al partido. Va por aquí a Sabache. Lugar, 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 Lugar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El alianza Lima donde se enfrenta en 0-9. Adriana, Adriana, Adriana. De la bombardera de Lugar. Claro que sí, Lugar. Y vuelve a ser estallar de alegría el estadio que ha venido, que está con hinchada presente del elenco blanquiazul. El gol de Alianza Lima es el décimo segundo del elenco del cuadro del Etelier. El pase de Alison a Sabache, la jugadora que además metió el primer gol este año para Alianza Lima en la noche blanquiazul ante la Universidad Católica de Chile. Le daba este muy buen pase, llegaba hasta último, hasta la línea de fondo del campo. No renunciaba a la jugada, había recibido también ese buen disparo hacia el espacio. Luego encontraba a Adriana Lugar, que con todo el tiempo y el espacio le pegaba al arco para que se siga ampliando esta ventaja muy positiva para Alianza Lima. Mirando la tabla de las posiciones que va a ser muy peleada, punto a punto, con Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Y Manucci también, otro de los candidatos siempre a pelear el título. Malú, se viene una de las jugadoras refuerzos que regresa además a Alianza, regresa a casa Estefania Tiniano, que estuvo la temporada pasada en Deportivo Municipal, importantísima en el esquema además de Muni. Así es, Cami, tal y como lo menciona, se prepara con la casaquilla número 6, la ex Deportivo Municipal, Estefania Tiniano. Y la que va a abandonar y va a salir del campo en esa oportunidad va a ser la número 10, Heidi Padilla. Tiniano, una jugadora que puede ser extremo, lo hace así en la selección peruana, pero que también tiene cualidades de 10, ¿no? De enganche. Hace algunos años en su paso por Universitario jugaba como 10, como media punta por momentos. También es jugadora ofensiva sobre todo, pero que se puede desempeñar por todo el frente de ataque. Alisson Reyes para Padilla. Van a ser las últimas del partido para Padilla. Que va a abandonar para que ingrese la grulla. Alcanza la figura de Yanela Romero. Se apoyaba en Anaís Vilca. A ver, ¿con quién se asocia Vilca? La pide Taiza. Recibe la 29. Taiza que pisa el balón. Taiza que intenta pasar. Igual, pese a que se hará frente a ella, Raida Miranda. Le va a quedar a Padilla. Quiere Padilla. Padilla, Padilla. Serapra Mendoza. Ahora sí. Se va a confirmar. Se va a dar la variante. En el elenco de Alianza Lima. En el elenco grone. Tiene una lesión crónica en el tobillo Estefania Tiniano. Por eso no pudo arrancar el torneo. Pero ya está bien, ¿no? Está para jugar minutos. Atención, porque Padilla se quiere ir con el gol. Uno más. Padilla se quiere ir con un tanto más en cuenta personal. Neidy Romero con Alisson Azabache. La banda para izquierda. Por donde aparecía Rosita Castro. Y se alista, se alista para sacar el centro. Castro al punto penal. El cabezazo de Adriana Lucas. ¡Aplausos para Mendoza! No. Era el amén de la gente de Alianza Lima. Pero igual, el aplauso. Porque aparece una mano muy buena de Mendoza. Que evita el gol número 13 de Alianza. Sale Padilla, Malú. Sí, ya se realiza el cambio. Ingresa Estefania Tiniano. Y sale Heidi Padilla, la número 10. Quien hoy, esta tarde, anotó un tanto para Alianza Lima. Bien, Oti. Entonces, a sumar minutos con Alianza. Todo lo que le puede sumar Estefania Tiniano. Va a colocarse en la zona del medio. Pero en la zona de ataque. De Alianza, como delantera, va a jugar Estefania. Minuto 83. Ahora sí, miren a la grulla. Está haciendo el partido de la grulla. La exedil. Alisson Azabache. Rosita Castro, que también asomaba. Se le pasa Romero. Pero anticipa, gana bien en el cuerpo. En la posición del cuerpo. Le va a quedar Azabache. Con Anaís Vilca. Se animaba Anaís Vilca. Pero la capitana otra vez. Se puso frente a ella. Y anirá a Canales. Canales. Le arrebata el balón a Vilca. La pasaba para la compañera. La quería jugar con Ana Guillén. Alisson Reyes. Con este marcador son 17 goles en contra que registra la UNSAC. Buscando a Azabache Mendoza. Se queda con el balón Mendoza. Cerveza purimeña. Cerveza purimeña. La cerveza de los Apus. Es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% cebada. Primero lo nuestro. Después el resto. Y también New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic. Haz tuyo el camino. Otiniano que jugó en Brasil. De familia brasileña también. Vivió muchos años por allá. Jugó en Grecia. En Europa. Una jugadora con mucha experiencia. Que le va a sumar mucho a Alianza esta temporada. Cami. Y es a mí la que ayuda en la comunicación con Rafinha y Taiza. En el tema del portugués. Cierto. Cierto. Porque Otiniano maneja muy bien el portugués. Y sí. Suele ser la que termina traduciendo. El portugués. ¿Qué no hacen? A Taiza y Rafinha. ¿Qué no hacen Otiniano y Anaís Vilca bien? Esa es la pregunta. Alisson Azabache le pega de la rrrrrraga de instancia. ¡Gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! Alianza Lima. Con la felicidad número 20. ¡Alisson! ¡Alisson! Se desempañó Alisson Azabache. Le pega con mucha técnica Alisson Azabache. Pone el décimo tercer tanto sobre un sac. La goleada Alianza Lima parece estar sentenciada con este número dos dígitos a favor del elenco blanque azul. ¡Qué buen disparo de Alisson Azabache! La había encontrado sola Anaís Vilca. El pase en retroceso. Luego se acomodó y le pegó de esta forma para que Alianza marque el décimo tercer gol en esta tarde blanque azul. Reyes. Se recoge Alianza. Es demasiado extensa la ventaja de Alianza Lima sobre un sac. No podía controlar Taiza. Se suma la carga. Va Estef Otiniano. La grulla. Es el más agultado, ¿no? Sí. De los resultados de Alianza. Claro que sí. Recuerdo uno ante UTC Matute que también tuvo muchos goles. Ya nos confirmará Malú si este es el resultado más cómodo que ha tenido Alianza en su historia. Desde obviamente los registros de Liga Femenina o si hubo otro resultado que tuvo muchos más goles. Camila. Sí, Aldair. Ahora también sería bueno recordar que Alonzal apenas cumple dos años de vida institucional. Cierto. Como club. Correcto. Este 2024, el primero de marzo, cumplió los dos años y ha conseguido mucho porque en su primera aparición en la Copa Perú en 2022 quedaron eliminados en la etapa distrital. Sin embargo, en 2023 llegaron a la gran final ascendiendo a la máxima categoría. ¡Uh! Además, la UNSAT cuenta con una casa club en el centro de Cusco, donde viven 14 chicas de provincias alejadas, sustentadas por los oficiadores. Como Dato. Vilca. Vilca que ha cambiado de perfil. Vilca que ha cambiado de zona. Con Rosa Castro. Es el tanto de Alianza. ¡Gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol de Alianza Luz! ¡Ya se anima por el personal número 6! ¡Es la brulla! ¡Cortio Tiniano! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz! Vilca que de borró se metió como quiso hasta la cocina de la UNSAT por el sector izquierdo. Y la termina finiquitando la brulla. Estef Otiniano es el número 14 de Alianza Lima. Se juntaron las seleccionadas nacionales, ¿no? Rosa Castro para el sector izquierdo. Rosita para darle ese pase a Estef Otiniano habitual convocada por Emily Lima y su comando técnico que evidentemente no estuvo convocada para poder terminar de curar la lesión de la que les hablábamos. Ya está Otiniano para jugar, ya está para marcar goles, está para sumar a la Alianza Lima y así lo demuestra con este tanto en su debut esta temporada. ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a sumar haber hecho este tanto a Otiniano? ¿En lo personal? ¡Uy! ¡Cuidado! Sofi. Sí, Malú. Y nuestro amigo de Memorias de una piel nos lanza el dato que Alianza Lima acaba de igualar su máxima cifra de goles registrados en un partido. 14 hasta el momento. El último fue contra Sports Boys el 8 de agosto del 2021. Ajá. Yo puedo entrar también a la estadística. Es la primera vez que narro 14 goles en un partido. Bueno, sí, señora, la verdad. Correcto. Tremendo trabajo. Me meto a la historia del fútbol femenino. ¡Mendoza! ¡Mendoza, Mendoza, Mendoza! Para evitar, para evitar el gol número 15, Cami. Viva la experiencia con Cima Hoteles en Arequipa, Cusco y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web, cimahotels.com, encima la gran cadena de hoteles del Perú. Marta Sofía, tremendo trabajo. El día de hoy, narrar 14 goles. Tremendos. A la historia, como dijo usted. A la historia. Tal cual. Y parece que se viene una más, porque este patiniano sirvió. ¡Lukar, Lukar, Lukar! ¡No! Yo no puedo repetir la frase. ¡No, Lukar! Pero ¿por qué estuviste ahí para poner el gol número 15 de Alianza Lima? Y Batías, y Batías rompía los números, esquemas, todo se rompía. Se volvía loca la gente que ha venido a Lisbeth. ¡Van el día moreno! Sofía, justamente Adriana Lukar hoy acaba de convertir su gol número 61 en partidos oficiales y en cuenta personal 65. Se va a jugar un minuto más. Correcto. Lukar. Lukar, que no se va a quedar con la espina. Balón para Rosa Castro. Bueno, jugadora del partido, Marta Sofía. Yo voy a elegir a Taiza. A Taiza. A mí me gustó también lo de Taiza, lo de Dorador, lo de Lukar. Pero vamos a darle un punto más a Taiza. ¿Malú? ¿Jugadora del partido? Sí, por Taiza, Asunzón, aunque en el primer tiempo también me gustó lo que pudo hacer la peque Emily Flores. Cierto. Aldair. Coincido con Malú. Me quedo con Emily Peque Flores. Bien, entonces, por votación, 3 a 1, ¿no? 3 a 1, sí. Estaríamos con Taiza y en el podio la Peque Flores en el podio. Adriana Lukar. Adriana Lukar, ¿no? Adriana Lukar, un trabajo. A nivel colectivo, bien alianza hoy. Lo de Neidy Romero también me pareció muy bueno. Bueno, lo de la China, Yanela Romero también. Fue impresionante lo de la China. Otra de las jugadoras, mejores jugadoras de este duelo. Entró muy bien Otiniano. Entró y me gustó también lo de Rosa Castro en el último tanto. A nivel colectivo creo que alianza no pasó mayores problemas. Además, bueno, el rival te permite sin duda eso. Yanela Kusirimay estaba siendo atendida hace un momento por el cuerpo médico. Quedó mal tras la jugada. En este momento está haciendo pista fuera del campo. Pide la pelota principal. Se va a renovar el juego. Ya lo va a acabar, ¿no, Priscila? Se queda con 10 por el momento. Ahora sí, la indicación. Porque ingresa y estaba Ximaray. ¡Final! ¡Final del compromiso! Lo acabó Priscila Vázquez. Y nos dice gracias totales. De esta forma, 14 goles a favor de Alianza Lima. Rompiendo esquemas hoy Alianza. Con un claro mensaje. Que está dispuesto a todo devolver al título. En esta temporada 2024 ha ganado Alianza Lima. Con una cantidad vasalladora de goles. Ha sumado en cuenta personal. Taiza, Diana, Sandy, Yanela, La Peque Flores, Padilla. Y podríamos continuar. 14 a 0 ha ganado Alianza Lima sobre un sac. Ha sido victoria de las blancas y azules, Jami. Así es, así es Marta Sofía. Una victoria que le va a sumar y mucho. En la tabla de las posiciones. En la diferencia de goles que ya decíamos va a ser muy peleada a lo largo del torneo. Una victoria que habla de la fortaleza de Alianza en ofensiva. Un rival que no opuso mayor resistencia tampoco. Así que, que bueno. Estoy viendo una imagen que, a ver, me gusta mucho. María Fernanda Dávila se acercó a la arquera Mendoza, Jessica Mendoza. Ha corrido toda la cancha María Fernanda Dávila para acercarse a Jessica Mendoza a darle un abrazo, ¿no? Creo que habla muy bien de la portera de Alianza Lima. Y de esto se trata el fútbol femenino, de crecer todas juntas. Porque es un deporte en desarrollo, sobre todo acá en nuestro país. Es un deporte que da sus primeros pasos desde el 2021, cuando empieza el formato de Liga Femenina. Y que hoy está dando pasos importantes. Vamos a escuchar a las protagonistas. Estamos primero con la visita al Daíl Rubén. Sí, es correcto. Nos ubicamos acá con Flora Tunque. Bueno, Flora, un marcador abultado ante uno de los equipos consolidados en el fútbol femenino. Tú ya habías asumido, digamos, un rol en un equipo de ascenso como lo fue Melgar el año pasado. Esta vez estás con la UNSAC, la ciudad de origen tuya. ¿Qué diferencia sientes entre el Melgar, donde participaste tú, y este equipo cuqueño? Bien, el año pasado con Melgar fue un equipo muy sólido, entregado al 100. Todas, absolutamente todas, desde el minuto uno. Y bueno, a diferencia de ahora con el equipo de la UNSAC, pasa que creo que es la primera vez de las chicas. Como que está el miedo, ¿no? El miedo. Pero bueno, poco a poco lo seguiremos superando eso. ¿La destitución del profesor Jairo tuvo que influir algo en el juego presentado hoy? Bueno, todas las chicas jusqueñas, gracias a él, estamos acá. Están debutando ellas, porque si no fuera él, tal vez estarían jugando extranjeras, ¿no? Entonces, ahí vamos. Bueno, la próxima fecha no tendrán actividad porque descansa el UNSAC, pero sin embargo visitarán Lima de acá a dos semanas para enfrentar a Quillas. Melgar, en casa. Correcto, también Melgar en casa. Sí, de ahí venimos con Quillas. Duelo de altura, vas a enfrentar a todo ese equipo. ¿Qué sensaciones te deja? Bueno, una satisfacción, una alegría, que va a ser un Clásico del Sur. Bueno, será de jugar todos contra todos, ¿no? Correcto. Muchas gracias por tu tiempo, Flora. Gracias. Bien, gracias Aldair. Lo decía muy bien, ¿no? Por ahí el miedo de recién estar jugando en la primera división, de enfrentar además a un equipo que es fuerte, que es grande, que pelea el título, que ha sido bicampeón además. Pero poco a poco... Ah, mira, contraductora está Estefany Otiniano ahí para... Pregúntale a Taisa, que en la semana dijo que iba a meter gol y se le cumplió. Malú. Sí, Cami, me encuentro con Taisa Asunción, refuerzo 2024 para Alianza Lima, quien se encuentra junto a Estefany Otiniano, por si las dudas, por el tema del portugués. ¿Qué tal, Taisa? Hoy, bueno, en la semana dijiste que querías anotar y se te cumplió. Hoy tuviste la oportunidad de anotar un gol de tiro libre, siendo una de esas tus características y gran aporte que hiciste hoy para Alianza Lima. Y, pues, hay que anotar un gol y justamente se dio dinero libre. Sí. Sí, no, estaba ansiosa pelo gol. Fico feliz por ter contribuido con la equipe y por el desempeño de toda la semana. ¿Qué tal el recibimiento en Alianza Lima, con un plantel netamente que habla español, pero tienes a Rafinha, tienes a Estefany Otiniano, que ha tenido oportunidad también de estar en equipos de Brasil? Cuéntame un poco de ello. Estás hablando de referencia hoy, yo, tipo, todo el mundo habla español, pero está Rafinha, todo el que está te ayudando un poco. Sí, las mujeres ayudan, Rafa y Otiniano. Conseguimos entender cada día que pasa, conseguimos nos entender un poco más, pero voy a pedir para que Otiniano me enseñe español. Sí, pero vemos que ya vas entendiendo poco a poco. Y, bueno, por otro lado, esperaste o esperaban un marcador abultado 13 a 0, siendo, bueno, perdón, 14, 14 a 0, siendo uno de los marcadores más abultados en la historia de Alianza. Si vos esperabas un marcador de ese tipo, tipo, goleado. La verdad, sí, a gente trabaja para siempre más, independiente del adversario, independiente del placar también, con todo respeto, a gente entró, fez nuestro trabajo, fez lo que el profesor pedió, y estamos contentos con el resultado, con el desempeño. Malú, pregúntale a Otin, ¿cómo se sintió? Sí, ahora voy contigo, Otia, aprovechando que estás aquí, hoy vuelves nuevamente a un partido con Alianza, luego de la dura lesión que tuviste, ¿cómo sentiste? Y además de volver con gol. Nada, este, muy feliz de poder contribuir aquí con el equipo, más que todo, creo que estamos haciendo un trabajo en equipo, por eso que se viene el resultado, independiente de quienes hagan los goles o no, creo que, más que todo, es este, ir hasta el objetivo, y creo que es un buen comienzo que estamos haciendo. Ahora, en cuanto a tu estado físico, se podría decir que ya estás casi a un 90, 100% o todavía hay rezagos. No, todavía estoy en un tipo de transición con el equipo, porque obviamente el equipo ya está físicamente muchísimo mejor, pero estoy adaptándome de la mejor forma, esforzándome mucho para poder llegar al nivel que están todas mis compañeras, y poder jugar todas a la misma intensidad, como venimos haciendo. Ahora, esta fecha de locales en el Iván Elías Moreno, ¿qué decirá Linchada, sobre todo a la banda íntima que las acompaña fecha tras fecha al lugar que ustedes vayan? Nada, agradecer a Linchada por ser bien fieles a la institución, sé que es un poco lejos, este, venir hasta acá, pero creo que el amor a Alianza Lima, creo que, más que palabras, ellos los demuestran, y estamos muy agradecidos por el apoyo que siempre nos dan, más que todo al fútbol femenino. Ahora, pensar en su siguiente rival, que van de visita a otro equipo de altura, que es Melgar, ¿qué expectativas tienes para este partido? Va a ser un poco complicado, ¿no? Pero para eso vamos a estar trabajando más la parte física, porque creo que ya es más lo que va, lo que se va a notar es la parte física, supongo que el profe ya debe haber unos ajustes que vamos a hacer para ese partido, porque cada partido es diferente, cada equipo es diferente, entonces prepararnos enfocadas a lo que viene. Perfecto, ahora, ¿sus goles tuvieron dedicatoria? Empiezo contigo, Taiza. Dedicación, ¿verdad? Ah, sí, la verdad, para tu ciudad, para tus hinchas, y Alianza, quería mucho, como retribuía ese cariño, todo lo que tuve cuando llegué, y estoy muy feliz, comentando allí con los goles, a la hinchada de Alianza. Perfecto, ¿contigo, ti? Nada, primero a mi familia, obviamente, y a mis compañeras, a la institución y a la hinchada. Listo, muchísimas gracias, fueron las declaraciones de Taiza Asunción y Estefanio Tiniano por parte de Alianza Lima, Camila Zapata. Bien, Malú, muchas gracias, buen trabajo para Aldair, para Malú también, para toda la producción, Marta, Sofía, por los 14 goles narrados, y por supuesto, agradecer a todos los que sintonizaron, ha sido un placer, ha sido un placer estar, la producción me contará, si despedimos, vamos a resumen, estamos viendo el resumen, estamos viendo el resumen, primero llegaba el gol de Taiz, y luego la Peque, disfrute, disfrute, hincha blanqueazul, este gran triunfo, histórico triunfo, otro de los más abultados, son dos, de los más abultados triunfos, nos contaba Malú, ante Boyce en el 2021, 14-0 también, y ahora, igualmente, 14-0 ante un SAC, veíamos la habilidad, todo lo que mostró Taiz en el partido, para contribuir con las compañeras, la buscaba Sandy, la pelota que daba, luego aprovechaba esto, la China Romero, para pegarle con efecto, terminaba confundiendo a la portera Jessica Mendoza, y a los 20, seguían los goles, iba a probar Tiffany Molina, la venezolana nacionalizada peruana, de mamá peruana, convocable además, seguramente tendrán que ver los trámites, pero es una jugadora que puede considerar, el comando técnico de Emily Lima, penal en el área, iba a ser traducido por gol por Gidi Padilla, no podía atrapar esa pelota, la portera Mendoza, a la cual les contábamos, María Fernanda Dávila, arquera de Alianza, se le acercó para poder saludarla, y felicitarla, y después llegaría, esta acción de Adriana Lúcar, que nunca renunció, siempre peleó, hasta el final del partido, hasta los 91, siempre peleó, por seguir marcando goles, aplausos para Adriana, que también se jugó un partidazo, y va a encontrar a Sandy Doradur, posteriormente, aparecía una vez más, la China Romero, otra de las jugadoras, más destacadas de este duelo, importantísima por la banda, izquierda, Adriana Lúcar, que volvió a aparecer, la P que le pegaba, el palo ahí adentro, gol tras gol de Alianza, y en distintas variedades, por derecha, por izquierda, de tiro libre, en el área chica, fuera del área, hubo de todo, en este partido, el desborde, en esta ocasión, a Zabache, el pase para Adriana, con mucho espacio, para pararla, acomodarse, y pegarle, la número 9, que anotaba, un gol más, para sus cuentas, 61 goles oficiales, histórica, de Alianza Lima, máxima goleadora, de la institución, Blanqui Azul, le pegaba, con mucha calidad, a Lison Azabache, que había ingresado, y anotaba, uno más, para las Blanqui Azules, la hinchada, que, estaba presente, para vivirlo, y el agradecimiento, tanto de Otiniano, como de, Taiza, a ellos, porque, es un estadio, algo lejano, que no, es la casa, de Alianza, y a la cual, aún así, se acercan muchos hinchas, Otiniano, se estrenaba con gol, la ex deportiva municipal, aparecía por el sector derecho, en el área chica, esperaba el pase, por izquierda, de Rosa Castro, se juntaron, las seleccionadas nacionales, y así cerraba Alianza, un triunfazo, 14-0, para las Blanqui Azules, vamos a ver, los números, disparos, 36, para Alianza, 23 fueron a portería, 14 de ellos goles, 1 y 1, para el UNSAC, que fueron el primer tiempo, 595 pases de Alianza, una locura, sobre 171 de UNSAC, 3 corre sobre cero, 4 fuera de juego, sobre cero, 7 faltas, sobre 15, no hubo expulsadas, 2 amonestadas, en UNSAC, 76% sobre 24 de posesión, y en tiempo de posición, en minutos, 37, con 6 segundos, sobre 11, con 38. Bueno, ha sido un placer, acompañarnos, gracias a SmartStats, por la información, de los números, nos toca despedirnos, ha sido un placer, acompañarlos, ha sido un placer, disfrutar, de este duelo, chau chau, gracias Marta Sofía, por el relato, a ti Camila, chau chau, y demás. ¡Gracias! ¡Gracias!